Hola, muy buenas a todos y todas. Estamos una vez más en directo con Hollow Knight, lo cual había muchas, muchas, muchas ganas de seguir, tal cual lo dejamos ayer. Pero no sin antes, quiero enseñaros una cosa, es un detalle que ha tenido mi hermano conmigo. No suele ver mis directos, no suele seguir mi canal, pero sí que ha seguido un poco de cerca a L3 y se fijó ayer en el tema de lo de Nintendo, el tema que programé el directo de Hollow Knight, que estaba muy hipeado. Y mirad lo que me ha hecho mi hermano, ¿vale? Es una camiseta de Hollow Knight, como estáis viendo. Está chulísima. Buenas, Roger Montserrat, bienvenido. Y de aquí un fuerte abrazo a mi hermano Raúl, que muchas, muchas gracias por este detalle. Oye, estaba yo tan feliz hoy en casa, al mediodía, y eso que me da por mirar el WhatsApp y mi hermano me había enviado un vídeo de cómo se estaba haciendo la camiseta. Aunque mi hermano trabaja vendiendo este tipo de máquinas para imprimir, bueno, a grandes empresas y demás. Así que, muchas gracias, tío, muchas gracias porque no me lo esperaba, ha sido todo un detallazo la camiseta que ya tenía del canal, que alguna vez ha salido en el canal, vaya, básicamente. Es gracias a él también, que me la hizo. Así que de nuevo, muchas, muchas gracias. Nada, seguimos por donde estábamos ayer, que la verdad es que lo pasamos de miedo. Hicimos, uy, me quedo para el botón. Hicimos un montón de cosas. No he jugado nada al final, ¿vale? Me he movido un poco, pero es que no me ha dado tiempo porque he quedado con mi hermano y demás. Y bueno, no he podido, al final no he podido jugar. A ver si acordáis, hicimos toda la parte de cruces olvidados, toda la parte del sendero verde. Hay gran parte de los páramos fúngicos, incluyendo la aldea Mantis, ¿vale? Hicimos una cosa que no estaba pensado para este momento del juego. Hemos vencido al boss opcional, en este momento, vaya, de la aldea Mantis. Cuando no deberíamos, ¿vale? Porque supone que deberíamos tener un mejor equipo, más vida, más elementos para poder derrotarlo. Pero nos propusimos un reto ayer por la noche, al final. Y dijimos, esto lo matamos. Y lo matamos. A la segunda, ¿eh? Además. A la primera casi lo mato, y a la segunda cayó, sin mucha complicación. Me pegó un par de golpes, un poco más y le hago un perfecto. Pero fue bastante bien. Lo tenéis en el final del vídeo anterior, que fue épico de cojones. Así que nada, vamos a continuar por el boss de páramos fúngicos, a buscarlo, básicamente. Y a ver qué nos depara la noche. Ya sabéis, tres horitas y media, cuatro horas de directo, aproximadamente. Así que una manita arriba, compartir el vídeo por vuestras redes, y sobre todo, suscribiros para no perderos nada. Os recuerdo también de que tenemos un sorteo abierto que tenéis en la descripción del vídeo, por si queréis participar. Y nada más. Muy buenas, Iván, Tony, Shiani, Jodiopapa, Kevin Manuel, Daniel Franco, Luri Sammo, Carlos Durán, Xavier Pérez, Mateo Giraldo, Víctor Hugo, David Roll, Master, Fer, Araceli, Luri Sammo, Yolanda, Jota, Javier Pachón, como es bastante. Sakura, Moury, Josep Cervera, Carlos Conte, S-Rincón Gamer, a ver cómo estamos. Y creo que no... Bueno, a lo mejor me dijo alguien, se iré saludando, según nos vaya viendo. Os recuerdo, ¿vale? Muy buenas, Mireia, que mañana vamos a tener doble directo, ¿vale? Mañana a las seis de la tarde, aún no está programado, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con la demo del Octopath Traveler, y vamos a acabar de madrugada. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener un mínimo de entre nueve y once horas de directo, muy probablemente, porque nos abren la demo con los ocho caminos del Octopath Traveler, de Nintendo Switch, un juego de rol, para quien no lo conozca. Ya subimos dos de la primera demo, la cual han borrado, pero vamos a tener seis historias nuevas, con su entramado, con su todo, y entonces lo vamos a subir al canal. Mañana, Maratón, a las seis de la tarde, hora española. No está programado aún, cuando acabe el directo, lo programaremos. Porque vamos a tirarnos, como ya os digo, entre nueve y once horas de directo, aproximadamente. Vamos a aprovechar que estamos de vacaciones, y vamos a darle a saco. Porque cuando salga el juego el día trece, empezaremos tal cual lo hemos dejado en esta demo, ¿de acuerdo? O sea, será el día trece el capítulo dos, o sea, el directo dos, bueno, el directo tres, porque lo dividiré en dos directos mañana. Haremos uno de seis a diez, aproximadamente. Pararé para cenar, y de once hasta que acabemos, ¿vale? Más o menos, o sea, a lo mejor paro para cenar media hora, en verdad, en vez de una hora, pero sí que pararé, porque si no, pues mal, ¿no? O sea, algo tendré que comer y estirar las piernas, porque si no, nos da algo, nos da algo, y eso no puede ser. Nada más, simplemente apuntar eso, porque he hecho una encuesta, ¿vale? Lo tenéis en el apartado de comunidad, os ha molado mucho la idea, más de trescientos votos, con más de un noventa por ciento de que os parece genial. No sé luego cuántos seremos, ¿vale? Porque por la tarde no es el horario de mi audiencia, principalmente la mayoría somos nocturnos. Es así, es así, es así. Pero bueno, bueno, se quedará resubido, con lo cual podréis verlo y cuando tú quieras, cuando vosotros queráis. Ahora sí, seguimos con Hollow Knight, gracias a 80 personas que estáis ahí detrás de la pantalla. Y no puedo comprar la lámpara, porque lo he dicho, no he podido farmear, porque me he pasado casi toda la tarde fuera de cámaras. ¿Qué tal? Shani, Daniel Franco, S-Kait, Felipe Sepulveda, Arius, Fénix, muy buenas a todos, Ricard Ripoll. Así que, ¿qué os parece la idea de lo del maratón mañana? Comentarme, 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 os gusta, os gusta, no podéis estar, lo veréis luego en diferido, el juego nos interesa, quiero feedback, quiero saber qué os parece, ¿sabes? Lo que tengo pensado, y seguramente, ojo, ¿vale? Para el viernes también haya doble directo. Y dices, ¿cómo loco? Doble directo dos días seguidos, no me da tiempo a verlo todo. Bueno, no os preocupéis, porque bueno, lo de siempre, ¿no? Se queda subido, con lo cual esto no debería haber ningún problema. ¿Y de qué será el doble directo del viernes? Bueno, seguramente entre mañana y el propio viernes, me llega el Yonder, el de Cloud Chronicles, que sale en físico para Nintendo Switch este viernes. Entonces, lo vamos a subir al canal, ¿vale? Al menos unas impresiones para ver qué tal está el juego, para ver si merece la pena, o no merece la pena, o qué pasa con él. Entonces, luego por la noche volveremos con Hollow Knight, dado que mañana no habrá Hollow Knight. Así que simplemente eso. Maratón Álvaro de Octopath Traveler, que mañana tenemos entre 9 y 11 horas de directo. Ya digo, si alguien no puede verlo, pues no pasa nada, es lo dicho. Se queda subido, así que en ese sentido no hay problema. ¿Qué tal, Kuriboh? A mí, los que me lleváis siguiendo de más tiempo en el canal, pero los nuevos no, para mí Octopath Traveler es el juego de esta generación, junto con Xenoblade Chronicles 2. Soy así de radical, me encanta el rol y es como un sueño húmedo hecho realidad, es recuperar la esencia de los juegos antiguos de la época de la Super Nintendo, época que yo, por suerte, pude vivir de primera mano, gracias a mi hermano también, valga la redundancia. Una vez más le tengo que dar las gracias, porque, mierda, gracias a él pude jugar esa época, porque mi hermano se compraba todo lo que podía, y por su influencia a mí, lo típico, luego en cumpleaños me regalaban algunos, y tuve Illusion of Time, tuve Secret of Mana, tuve Secret of Evermore, tuve el Final Fantasy VI, tuve el Chrono Trigger, tuve un montonazo de juegos en esa época, y ver Octopath Traveler es como revivirlo, pero con un toque actual, y, y, dios mío, dios mío, lo necesito en mi vida ya. ¿Qué me pareció el Mantis Lord? Bueno, facilito, lo esperaba más difícil, con todo lo que me habéis contado, desde luego que me esperaba, me esperaba mucho más, pero un combate guapo, un combate guapo, desde luego. He visto lo del Xenoblade, ¿vale? Comentar esto también, seguramente el fin de semana, no sé si el sábado o el domingo, subiremos lo que nos queda de Xenoblade, que teníamos unas cuantas cosas por ahí pendientes, de actualizaciones gratuitas, algo así cutre, que vamos a subir, a lo mejor hago un maratón también y nos lo subimos entero, porque nos espera otro, aquí termina el camino, vale, esto sí que lo leímos, porque nos espera otro DLC, ¿vale? que han anunciado, en el que sale Sulk y Fiora del Chronicles 1, pero es un DLC pensado en oleadas, que ese DLC no lo vamos a ventilar en cinco minutos, porque tengo los personajes con prácticamente el equipo más cheto del juego, y va a ser llegar y destruir el universo, porque por cada hostia me cubro el más del 100% de mi vida, con lo cual no tiene sentido, ¿eh? ¿Cómo conseguiste eso de trepar en la pared? Yago, en la parte de las mantis, la parte opcional que me fui por ahí, que es la parte de la aldea mantis abajo. ¿Qué tal, Xavifiro? ¿Ese Vicente? Yo he pensado que lo más quería ser el The Wallet With You, también, también lo espero, pero es que Octopath Traveler, encima de los creadores de Brevely Second y Brevely The Foul, a mí me encantaron, tengo las coleccionistas ahí detrás, que más de una vez las he enseñado, y, ¡buoh, ho, ho, ho! ¿Qué ganas? ¿Qué tal, Link de Ida, Brian, Álvaro, por cierto, Ryuken? Muy buenas a todos y muchas gracias, que somos otra vez 110 personas, ya acabamos de comenzar, y agradecen mucho todo el apoyo, todo el cariño con esta clase de juegos, mierda, y decían, me equivoco de botón ahora y me caigo. No, son ocho historias que luego se conectan, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es empezar el juego con sus ocho historias, lo cual es secundario, ¿vale? Que juegues todas las historias, no es obligatorio, pero, obviamente, yo las quiero jugar. Hay un camino por aquí arriba. ¡Ah, secretario! Yo las quiero jugar, ya dije que el Octopad Traveller seamos 20 personas, seamos 30, seamos 100, 200, no me da igual, vamos a subirlo al 100% absoluto, como hicimos con Xenoblade, como hemos hecho con muchísimos juegos. Así que... le vamos a dar cariño, fuego, amor, todo. Al Kraken, ¿qué tal? ¿Qué vas a hacer con septiembre, contra un quest de espíritu y las pantallas de Xenoblade? No lo sé, ¿qué tal Sonic Parras? ¡Ehh! ¡Hemos abierto el puentecito! Vale, este es el atajo de esta parte, me encanta. Me encanta. Vamos a tener un problema, perdonad por la pausa, y es que el día 4 nos sale Dragon Quest XI, lo cual vamos a hacer al 100%, pero el día 14 nos sale el DLC de Xenoblade Chronicles 2, lo cual vamos a hacer al 100%, pero el día 21 sale el Spirote Dragon, lo cual vamos a hacer al 100% los 3, entonces vamos a tener un problema de tiempo, pero ya veremos como nos organizamos, pero, pero, y bueno, y el 28 el Code Vein. Lo que una pregunta, tú que has jugado Wonder Boy, ¿tienes relación con Monster Boy? Desde luego, sí, están conectados, es de la misma saga, es de lo mismo, Mireia, y sale en verano ahora, dentro de nada, tiene que salir, ¿qué tal Víctor Hugo? Durisando, muy buenas, así que, en septiembre vamos a alucinar todos, yo creo, pero todos, ¿eh? Vale, pues ya tenemos el atajo. Así que, si vienen muchas locuras, y si al final me voy al paro, esperemos que no, pero si me voy al paro, pues me veréis más haciendo locuras por aquí. Una gran estatua de un caballero, tiene una cuenca en el pecho, ¿insertar el emblema de la ciudad? Sí. Esto lo habíamos conseguido, no sé dónde, además, no sé dónde lo pillé. Pero parece que era algo que tenías que encontrar por ahí, y yo lo había encontrado de chiripa, rápidamente. ¿Qué tal, Shizumi? ¡Ey, se ha bajado un poquito! ¡Coño! Me han encerrado. ¡Ja! ¡Ja! Y lo único que veo son cadáveres. ¡Qué guay! ¡T lápida! ¡Dios mío! ¡Playg cinnamon! Solo esto no me lo creo. ¿Qué guay? ¿Qué guay? Quay. ¿Cómo! Por eso espero que no me echen. Por eso espero que no me echen. ¡Coño! ¡Hijo de puta el bicho! ¿Qué tal Kozix? Muy buenas. Ah, vale. Es el de derrotar al primer boss, el falso caballero. Vale, vale, vale. ¿Qué tal Kozix? ¡Joder! Tengo que entrar en calor, ¿eh? Claro, de aquí no tengo mapa aún. ¿Eso qué es? Mierda, que me he caído yo. ¡Joder! Estoy jugando fatal, ¿eh? ¿Qué tal Kozix? ¡Cuánto tiempo, tío! 133 personas. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. ¡Coño! Me asusta esa mierda, ¿eh? Puto grito que tienen. O sea, no sé si tirar por arriba o por abajo. Sé que los caminos realmente es ir por abajo, ¿vale? Porque nuestro objetivo es cada vez bajar más profundo. Pero vamos a tirar por arriba. Dado que eso me dice que el camino de arriba siempre va a ser secundario. Buenas, Marc López. Muy buenas. ¡Hijos de puta! No puedo. Es la superficie, ¿eh? ¿Cómo llegaré hasta ahí? A lo mejor a través de la llave que tengo que comprar por 900 y pico. No hagáis spoiler, ¿eh? Ya lo acabaremos descubriendo. Descubriendo todas estas cosas poquito a poquito. Vale, algo me dice que dentro de poco voy a empezar a necesitar la lámpara. Mierda. Entre 80 y 100 horas para el 100% del Octopath. Pues es menos de lo que pensaba, ¿eh? Es bastante menos de lo que pensaba. ¡Oh, qué bonita esta parte! Como me está flipando este juego, macho. Mierda. ¡Qué bonito, chaval! ¡Es de Nacho! Que bueno... ¡No se me! ¡Eso es si se me puede ayudar! ¡Eso es mi cariño! ¡Es una buena manera! ¡Mierda! ¡Eso es la casa! ¡No! ¡No os haré nada! ¡No os haré nada! ¡No! La capital no se guarda ahí delante, amigo. Parece un lugar muy sombrío, pero uno que contiene respuestas a muchos misterios. Yo también he sentido la atracción de este lugar. Aunque ahora me encuentro ante él, me siento reacio al bajar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Parece que la ciudad se construyó en una enorme caverna y que la lluvia cae por las grietas de las rocas de arriba. Debe haber mucha agua en algún lugar de ahí arriba. Supongo que si el techo de la cueva ha durado tanto, debería aguantar para nosotros. Aunque parece que la lluvia nunca da un respiro, me gustaría ver de dónde viene antes de dejar este reino. Menudo espectáculo debe ser. ¿Qué pasa? Si miras abajo desde aquí, a través de la lluvia, puedes distinguir a esos retorcidos centinelas cuyas cáscaras están atrapadas en una patrulla sin fin. Yo de ti tendría cuidado con ellos, mi pequeño amigo. No habrán olvidado su entrenamiento. En esta ciudad se ocultan enemigos formidables. ¿No te parece un estupendo sitio para descansar? Vale, es lo mismo ya. Dale, Eduardo, Nicolás... ¿Cuántas horas fue el Xenoblade? Doscientas y algo. Doscientas y pico. No intentaste haber sido un estupendo. ¡Venga, Xeani! ¡Venga, Xeani, que tengo el Bragly de Foul! Pero sí, tengo el 100% y tengo las coleccionistas de Checon. No, porque no daba tanto por él al principio y me compré la edición normal. Pero los tengo, los tengo. Mierda, qué cabrón. ¿Qué sabés? Porque esa es una postura. collectively, las ventanas, primera vez que no se tiene el dinero. Ya me ha pedido un dinero para las mil ochocientas. Bueno... ¿Cómo no hablas? ¿Tú opinas de él con una licencia de su consola? ¡¿Qué opinas del colegio de su consola de su consola?! Una maravilla. ¿Qué tal? El anime hablaba una fantasía... No sé cuál es. Yo estoy de acuerdo con este nuevo brother de la Silvia. ¡Has venido al jefe de los bandidos y me has rígado bien su voz! ¿Dale el día de hoy que no me llamaste? ETE, ¿Te rostras he ido del mundo con mi voz? ¿Cómo los pongo? A ver, el Brevely de Foul, el primero, ¿vale? Es durillo porque tiene mucho relleno. Ciudad de las lágrimas. ¿Puedo nadar? ¿Puedo nadar? Tiene mucho relleno, ¿vale? Que es su principal problema. El 1, ¿eh? En el 2 eso lo solucionaron y en el 2 es una puta joya. Pero el 1 estaría muy bien si no fuera por su infernal relleno que le pusieron. Que no voy a decir qué, pero tiene un rellenaco que dura encima. Es que no estoy haciendo. Pero es puro relleno y es la puta de ese juego. Porque todo el resto del juego es una maravilla. Pero una absoluta maravilla. Pero esa parte lo ensombreces, ¿eh? Espérate porque tiene que haber algo. Xenoblade 2 es de lo mejor que hay en esta generación para mí Yo lo he dicho muchas veces Yo me compré Nintendo Switch por Xenoblade 2 Y por Octopath Traveler De momento, Xenoblade no me ha decepcionado Esperemos que Octopath Traveler tampoco ¡Hostias! Estos sí que parecen jodidos, ¿eh? Bueno, tampoco tanto Son más tontos Bueno, ahora que están En el escenario libre, que si no ¡Ahí! ¡Mierda, tío! No, 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 no! Pero ahí hay algo oculto fijísimo Bueno, Francisco, Carlos, dólar... El Limbo lo tengo al 100% en Xbox. El Inside me lo compré pero aún no he empezado. Sí, soy así de guay. A veces me compro juegos que no empiezo. Es demasiado común en mí. Porque al final no les saco suficiente tiempo. Y se me van acumulando cosas, básicamente. ¡Hey, por aquí hay otro camino! ¿En serio? ¡Usted es! ¡Suscríbete! ¡Esto será para el atajo de la parte de arriba, estoy seguro! ¡Esto no es cierto! ¡Se puede destruir un lado! ¡Esto es lo que me gustaría hacer! ¡Esto puede estar en contra de ti! ¡Gracias, espantadam! ¡Bien! ¡Nos sigan! ¡Nos sigan! ¡No! ¡No la bienvene! ¡No le voy a que uno se acercarse a estos enemigos! ¡No iba a volver a hacer algo posible! ¡No sabía que se estañame! ¡No, ni siquiera en el otro camino! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡No hay alguien que haya dejado detenido! ¡Vamos! Pauro... Vale. ¿Io? ¿No? ¿Por qué? ¿Hijos de puta? ¿Quién es elvedad? ¿Puedo? ¿En serio? No, nunca van a comer. Si no me muerto, tendrán mas guardado. ¡Succos! ¡Succos! No, de nuevo... ¡Sí, chico! No, de nuevo... ¡Hopo! No, nada, solo puedo hacer eso que me escudo! ¡Te decimos que me cuesta! ¡Tienes que caiga este mal! ¡No, ni micheca! ¡Y no! ¡No puedo avanzar por aquí! ¡¿Por qué tengo que llamarlo? ¡No puedo avanzar por aquí! ¡Sí, sí! Está en la descripción del video. El sorteo está en la descripción del video. Tenemos un sorteaco de 50 pavos. Lo tenéis en la descripción del video. Como ya he comentado al principio. ¡Hostia! ¡Se va desde otro lado! ¡Qué hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Vale, vale, vale! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡Luego habrá que dar la vuelta! ¡Qué cabrones! ¡No, no! ¡Vale! 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 ¡No voy! ¡No! ¡No voy! ¡No voy! ¡No voy! ¡No, nadie va! ¡Vale! ¡No! ¡No, no! ¿Puedes desbloquear este atajo? ¡¿En serio?! ¡No puedo. ¡No puedo. ¡No puedo. ¡No puedo. Tengo un camino hacia la derecha! ¿No puedo. ¡Gracias! 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 ¡No estaría muy lentos! ¡No es junta venta! Tiene un diseño apabullante. Me diste con Dan en el directo. ¿Qué tal, Claudia? Estuvimos Cuco, yo, Dan, Fran Saga, Code, Mario, Juguita, sobre todo. Cartografía en un espacio tan diferente es un gran reto, pero uno que he aprendido con entusiasmo. Igual te interesaría comprar una copia. Venga, joder, macho. Ya perdió mil ochocientos para la lámpara. Vamos a ver qué hemos dibujado hasta ahora. Coño, pues... Llevamos un trozo hardcore, ¿eh? Llevamos un buen, buen, buen gacho. ¿Veis? Y lo otro es para volver hacia atrás. Bienvenido, Francisco Romero. ¿Me puedes agregar a Switch? ¡Claro, Ariadna! Si tenéis mis redes, ¿vale? Abrir la descripción del vídeo y sale mi Twitter, Facebook, mi Gamertag de Xbox, de Play, de Switch y de Steam. ¿Me podéis agregar si alguna vez así hacemos algún torneo o alguna cosa? Porque, por ejemplo, muy probablemente que vayamos a hacer torneo los Virtual Boys contra vosotros con el Mario Tennis. Sí, con el Mario Tennis de Switch. Lo hemos estado pensando y seguramente lo hagamos. ¿Qué tal, Fennegus? Fernando? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal, Fennegus? ¿Qué tal, Fennegus? ¡No, Fennegus? ¡Ey! ¡Ten cuidado con lo que haces! ¡Mendigo repugnante! ¡No quiero que me salpiques! ¡Me ha costado mucho mantenerme seco! ¡Soy el Zotel Todopoderoso! ¡Un caballero grande! ¡Siempre lo repite, eh! ¡Maldigo esta miserable ciudad! ¡No paran de caer monstruos y agua! ¡Si no hay duda de que la caída de este reino es la ruina! ¿Lo has visto? ¡Los guardias que patrullan la ciudad, incluso después de muertos! ¡No hay ninguna virtud en ser demasiado devoto a los deberes de uno! ¡Vale, me repito lo mismo! ¿Qué tal, Juanma? ¡Y Shadow! ¡Que no te he dicho nada! ¡Sado! ¡Me llama Death Stranding! Me gusta su fotografía, ¿vale, Eduardo? Y la música. Es innegable. Es... Kojima... Bueno, quería ser director de cine, ¿no? Y realmente se le da bien. Pero no sé de qué va el juego. Entonces, no sé si me gusta Death Stranding. ¿Lo sabe Kojima? ¿Sabrá de qué va el juego Kojima? ¡Esto es todo! Pero es algo tan importante. ¡Es algo más importante que no lo hagamos! ¡Uy, chico! ¡Lo veo! ¡Ya está en la sera! ¡Es algo más importante que no peguen! No, no, no. ¡Oh! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo todavía no me lo creo, ¿eh? Lo de este juego para mí se está convirtiendo en el mejor metroidvania que he jugado en mi vida. Y no llevamos nada. Pero es que es tan bueno... ¡Mira, secretito! ¡Estaba clarísimo! ¡No, no! ¡Llave simple! ¡Ojo! ¡Ojo que tenemos una llave para abrir la zona de arriba! ¡Ojo que tenemos una llave para abrir la zona de arriba! Sí, aquí también sale en formato físico Runeina. Pero... La expansión de Xenoblade sale siete días después en formato físico que en digital. Con lo cual nosotros lo tendremos antes. ¡Hostia, aquí hay más cosillas! ¡Pero no sólo eso! ¡Sino que el formato físico en verdad es formato digital! ¡Porque es una puta tarjeta con un código! ¡No es broma! ¡Vigilar aquellos que vais a comprar Xenoblade 2 en físico! Diario del errante. Vale, estos son coleccionables. Que yo seguramente lo haga, ¿eh? Porque soy un enfermo y me gusta coleccionar todo lo de Xenoblade y se nos haga y de todo. Pero... Es una tarjeta. O sea, estáis comprando una caja vacía. O sea, quiero que seáis conscientes de que estéis comprando una caja vacía. ¿Eh? Yo os aviso porque... mucha gente nos está haciendo eco. Es más, no he visto a ningún portal español de internet decirlo. Seguro que hay alguno, pero yo no los he visto. Al menos los más famosos se han callado como furcias. Y... Y es que viene en digital el juego, ¿eh? ¡Ay, mierda! Son pinchos, tío. ¿En qué cojones pienso yo también? No usan la llave por el momento, pero si se pueden comprar, ¿no? Estoy muy loco, ¿eh? Si me decís que no, provocáis un sí. ¡Cuño! Vale, estáis un normal yo también. Mira que he visto cadenas. Vale, ¿esto es otro camino? No puede ser. Pues sí. Luego os agrego, luego os agrego. Oh, atajo, atajo. Doscientos. No voy a comprar la lámpara nunca, tío. No voy a comprar la lámpara nunca. ¿Han visto el DLC y quién aparece? Opiniones. Una guarrada de mierdas, ¿eh? El último, el penúltimo DLC, ¿vale? Porque van a ser cuatro DLC. Ya han salido dos. Este es el de Torna, creo que es el tercero. O será el cuarto, no lo sé. Han enseñado antes un DLC, ¿vale? Que son oleadas. Sí, son oleadas. Un puto DLC de oleadas de enemigos para subir nivel y conseguir objetos. Una basura de DLC que, para que la gente no llore y se queje, han puesto a los dos protagonistas de Xenoblade Chronicles 1. Me parece una cerdada por parte de Nintendo. Lo digo así de claro. Es una guarrada que, para que la gente caiga, hagan un DLC para la fanbase, ¿sabes? Me parece una cerdada. Porque el DLC, siendo objetivo, son oleadas a los Gears of War en un juego de rol. Es una mierda. En mayúsculas, ¿sabes? Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, voy a ignorar a los enemigos, que quiero ir al otro lado. Aunque bueno, en verdad, ¿no? O sea, en verdad, estoy arruinado ahora por culpa de los putos peajes. Hijo de puta, tío. Ojo, que esta zona para farmear tampoco es nada malo, ¿eh? Solo se puede comprar una llave. Si usa el de arriba, se desbloquea una tipa y recupera tu alma cuando está muerto. Lo hace todo más fácil. Bueno. No, tío. No. ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué me hacen pagar hasta por respirar? ¿Por qué? Yo podría comprarme la lámpara. No sé dónde estoy yendo, eh? Me he perdido entre tantas cosas para explorar y ya no sé ni dónde estoy. Claro, es que el contenido base de Xenoblade es la hostia, bendita. Es buenísimo. Pero buenísimo, ¿eh? ¡Hijos de puta! ¿Cómo me la van a jugar aquí? La segunda vez que me hacen lo mismo, ¿eh? Venga, ya. No me lo puedo creer. Tengo que huir de aquí. Necesito recuperar vida. Esto es una guarrada. Tengo que bajar y tirar un Kame. ¿Qué tal, Migi? ¿Cómo estamos? Pues viciando a tope a esta maravilla. ¡Uah! Casi me mata. No me lo puedo creer. Los otros no vuelven a aparecer. Es que necesito recuperar vida. Este de juego tiene DLCs amplios y son gratuitos y ya están incluidos en la consola. ¿Qué? Quiero bajar por ahí. Se me ha metido en la cabeza. Tengo otra pregunta. La de Tornas. Si se compra alguien el juego físico sin tener el juego base, ¿podrá jugarlo o no? Quiero ser humano. ¡Mierda! Si me pegan, tardo más. ¿Ha vuelto a salir o me han aparecido? No. Es que me quitan dos. Si me carga, me pega, me empuja. ¿Pero cuántos DLCs tiene Xenoblind 2? Tiene varias actualizaciones gratis y luego son cuatro DLCs en total. Vale. Vale. Voy a recargar un poco de poder. Estoy dando cera. Antonio Uber. Muy buenas. Vale. Bajo y lanzo un Kame. Está clarísimo. Tomar por culo todos. Hijos de fruta. No sé dónde estoy, pero aquí tiene que haber algo gordo. Porque esta zona es jodida. Oh. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Para qué sirve? Fragmento de vasija. Fragmento de vasija. Fragmento de vasija blanca hecha para almacenar alma. Consigue dos más para formar una vasija completa que te permitirá llevar más alma. Pues puedo comprar uno. Si compro uno, ¿me saldrá otro para comprar? ¿O solo se puede comprar uno? Luego va a salir solo para Xbox, Android y para Windows 10, imagino. Esa ya Carreol. La respuesta es sí. Jugaremos, obviamente, al... Estaba seguro. Es que escuchaba más ruidos. Escuchaba más ruidos y tenía que haber un camino oculto. La respuesta es sí, ya Carreol. Jugaremos al DLC. ¡No os voy a ver! ¡Qué raro! Miren que el día 26 de julio... ...de junio, básicamente... ...por ahí puedo ir, que no tenía antes que no tenía. Vamos a ver, que hay algo que antes no podía. Vamos aquí. Hoy hay algo que me puede mostrar. Todo recto hacia la derecha. Ese era un camino que no podía llegar Porque tenía que correr El 26, vale Sale el El Nier de la versión de Xbox One Eh, me lo voy a pillar Bueno, yo no, me voy a pillar mi novia realmente Pero bueno, eso indirectamente hace que yo lo tenga Porque ya no lo que es jugar básicamente en Play Porque yo en verdad lo tengo en Play Pero bueno, me viene bien porque viene con todos los DLCs Nosotros subimos todos los caminos Del original, vale Porque tenemos Nier Automata subido al canal Con los diferentes caminos Para todos los finales, guays Eh, seguramente subamos el DLC, vale Ya que estamos y lo quiero jugar Pues seguramente lo suba Por el total, tampoco pierdo nada Como lo voy a jugar, si lo juego, pues prefiero jugarlo con vosotros Y ya está ¿Ves? Aquí no podía llegar yo antes Aquí yo no podía llegar Oh, me ha sorprendido Hola, hola Ven, cariño Ven y siéntate como en casa Soy salubra Y esta es mi tiendecita de amuletos ¿Te ha dicho la gente del pueblo que vengas a verme? Sí, aquí es una aldea adorable Cálida, íntima y llena de vida Me da que no ¿De qué hablamos? Ah, sí, amuletos Mira que ya has empezado tu propia colección Muy bien Te enseñaré algunos de los míos Y te puedes llevar uno si quieres ¿Alguna vez te has bebido un líquido azul brillante salvavidas? Es un poco tabú Pero te has sentido mucho más sal ¿Cierto? Esta muleta gotea salvavidas y mejorará tu constitución Aijón, que empuyes es adorable ¿Pero no piensas alguna vez que podría ser un poco más largo? Este ya lo tengo, ¿no? Bueno, tengo uno similar O sea, se puede acumular Coste de muesca Me encanta el sencillo diseño de esta cosita Muy elegante Además está hecho de buen material pesado y sólido Póntelos y podrás permanecer firmemente en el mismo sitio Mientras blandes tu Aijón ¿Eres un mago, pequeña canalla? Jojo, solo es una broma Si alguna vez te aprendes un hechizo Deberías comprarte este amuleto Bienvenido, raquets ¿Jugarás al 100% del juego? Imagino que sí ¿Qué tal, David? ¿Y la nueva demo de Octopath? Nacho, lo he comentado antes Vale, lo vuelvo a comentar A que somos 155 personas Mañana vamos a tener maratón en el canal ¿Vale? Vamos a jugar entre 9 y 10 horas 9-11 horas quizás No es broma lo que estoy hablando Al Octopath Traveller Vale, he hecho una encuesta Que está en la pestaña de comunidad No sé si os sale a todos Con 322 votos actualmente Con un 92% De que os parece bien la idea De que hagamos un maratón ¿En qué consiste este maratón? Os cuento Va a sacar la demo Con los 8 caminos ¿Vale? Vamos a poder empezar los 8 caminos Y jugar esa hora, hora y media De cada camino De cada personaje Entonces Nosotros ya subimos 2 ¿Vale? Subimos el camino De la bailarina Prostituta Bailarina para El tema de Youtube Family Friendly ¿No? Y el del caballero El del guerrero Lo tenéis En la demo Subida al canal A buscarla Si os interesa Porque lo podéis ver Desde ya Esos 2 caminos Los hicimos enteros Con sus misiones secundarias Entonces Ahora van a abrir 6 caminos más ¿Vale? Con los otros 6 personajes Porque son 8 personajes Donde esta partida La pasaremos A la partida Del día 13 de julio Donde sale el juego Oficialmente Entonces Esto va a ser El primer capítulo Bueno Los primeros 2 capítulos Porque haremos un vídeo Que será de 6 de la tarde A 10 de la noche Hora española ¿Vale? O sea Imaginaos 12 de la mañana 1 del mediodía En Latinoamérica Aproximadamente 2 del mediodía Y luego Haremos una pausa Para cenar Y volveremos A las 11 de la noche Hora habitual Normal del canal Hasta terminar Por completa La demo ¿Vale? O sea Nos vamos a tirar ahí Un maratonazo De horas Para traeros El 100% De la demo Y todo Todas nuestras impresiones Sobre lo que nos va a parecer El juego Y ya La primer trozo De historia oficial Entonces Cuando salga el juego El día 13 Empezaremos directamente Desde después ¿Vale? De la demo Con lo cual No empezaremos de cero Continuaremos lo que hemos hecho Mañana Así que os recomiendo A todos Que apuntéis Hagáis lo que podáis O verlo Aunque sean diferidos Porque mañana Tocan 9-10 horas De historia De uno de los mejores juegos Que vamos a ver Del año Estoy completamente seguro De ello Bienvenido Julio Vega Aún no está programado Cuando acabemos este directo Prepararé las miniaturas Porque no me ha dado tiempo Porque otra cosa Que no habéis visto todos Y es que He ido a recoger esto Que me ha regalado mi hermano ¿Vale? Que es la camiseta Del Hollow Knight Que mi hermano Me ha hecho una Muchas gracias Una vez más Por lo que me hace Muchísima ilusión Me flipa este juego Y me he tirado Toda la tarde fuera O sea No he podido preparar Las miniaturas No he podido preparar El directo Pero esta noche Cuando acabemos el directo Lo tendréis todo lo de mañana Preparado Espera Que no he terminado De mirar los amuletos Que a lo mejor Hay algo que me interesa Dicho esto Seguimos con el Hollow Knight Perdonad Pero es que Estoy muy emocionado Me encanta el topaz Una manita arriba Ahí para apoyar Por el octopaz de mañana Ese grisal Incrustado en el centro Es precioso ¿Verdad? Hasta podía decir Exquisito He oído que los cristales Te ayudan a concentrarte Así que es algo Que te interesa Deberías llevarte A casa esta belleza Vale Es para curarte Más rápidamente Parece ¿Quieres llevar muchos amuletos ¿Verdad? Claro que sí Compra esta muesca Comprar Es que ni me lo pienso Vale Necesito 10 amuletos Necesito 3 amuletos Más Para que me venda Una muesca Más de amuletos Hostia ¿Qué hago? No sé qué hacer O straggle Dé­s McCoy Es que está No sé qué hacer No sé si El наjeje si no No sé si No sé si Esto es Tu membro Debería quitarme este para extraer más almas y ponerme este. ¡Dios santo! ¿Estáis viendo el rango que tengo ahora? Mirad, mirad, ¿eh? Mirad, ¿eh? Parece que a algunos no les ha gustado la idea. Pues lo siento si no les ha gustado la idea de mañana. Pero a mí esa ilusión no me la quita nadie. Pero nadie, tío. ¡Dios santo! Esto es súper útil. Vaya que sí es útil. Esto es ultra necesario. Claro, hacia abajo también y hacia arriba. ¡Guau! ¡Guau! ¿Esto qué era? Concentración rápida a comprarlo. ¿Cuánto usa? Vamos a verlo. Yo también lo he pensado, ¿eh? Para curarme más rápidamente. ¿Cuántas horas tendrá Autopad Traveler? Dicen que hacer el 100% alrededor de 100 horas. Concentración rápida. Es que son 800. Si usa tres huecos más adelante. Quiero comprar la lámpara. ¿Dónde está? ¿Qué me parece? Mira. ¿izarás la misma canción? ¿Has visto que hay algún lugar donde hate? ¿Dónde está la misma canción? ¡Eh, no! Dejame cierre. ¡No puedo volver a la zona de abajo! ¡No puedo volver! No puedo volver a la zona de abajo. ¡No puedo volver a la zona de abajo! ¡Suscríbete! ¡Es lo que he leído! ¡No puedo volver a la zona de abajo! ¡Suscríbete! Si, si, voy a ir a la zona donde caímos, voy a ir a la zona donde caímos Vamos a volver a la parte del principio del juego Y luego continuamos Me teleporto, que por algo he comprado La zona del teleport Y ya está, tomad por culo, bicicleta Joder, el rango que tiene ahora esto Qué maravilla, macho Qué puta maravilla, por dios Es como un sueño hecho realidad Es que mira el alcance Es que apenas tengo que hacer nada A ese tipo de bichos Hostia, por aquí no había ido nunca Ah, vale, que no puedo No hay una parte del vídeo Ya vemos No hay una parte de todo No hay una parte de todo Si, vértice que no tiene un par de mar. No hay una parte de todo El que me la he hecho es que lo ha ido No hay una parte de todo No hay una parte de todo ... Que se ve la parte de todo Porque por lo menos hay una parte de todo Qué maravilla No puedo explorar objetos de mi nueva vida. ¿Qué he hecho? Pues bien, necesito mi campana en la vida. No se olvide. Puedes probar una gran lámpara. No sé si mehusa la venta en la vida. No puedo meter a no tener una venta. No es capaz de entrar a la venta en la vida. ¡No! ¡Esto ha pasado! ¡No, no! ¡No hay que verlo! ¡No has hecho que estén bien! ¡No estoy jugando con来adas! ¡Pero no! ¡Dame la puerta de la puerta al открывá! ¡Suprisa! ¡No! ¡Ah! ¿De acuerdo? Hola, estoy hablando de tu familia. ¡Ah, gracias! ¡Escuchamos! ¡Escuchamos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ha! 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 ¡No! ¡Han! ¡Ha! ¡Vale, una pieza de vida! No está nada mal, ¿eh? Que me da piezas de vida y demás, este hombre también, ¿eh? ¡Han! ¡Ojito! Ya que me daría más dinero Sí, David, tengo la garra de mantis Y me carga las mantis Voy por el principio del juego, por así decirlo Y me fui a las mantis y me la cargué Y tengo el arma del principio Que no he ido por el arma mejorada Que me lo he saltado Que me la encontré Y me dijeron, es jodido Y me dijeron, es jodido, pues, va para adelante Y salió A la segunda, además ¿Qué cojones? Son cuatro piezas para un trozo de vida ¿Pero por qué está esto abierto y antes no? El salvador blanco La doncella se despertó en la oscuridad Extendió la mano, confusa Las zarzas afiladas cortaban por todos los lados El ácido ardiente burbujeaba por debajo ¿Qué pesadilla le habría conducido hasta allí? ¿Qué esperanzas de sobrevivir quedaban? Pensaba que estaba condenada y desesperada se sentía Hasta que una luz brotó en la distancia Un brillante punto que rápidamente se acercaba Sobrevoló majestuosamente las espinas Saltó por encima de las ardientes aguas Y se abalanzó sobre la doncella Al acercarse El ser reveló su hermosa forma Y sus afilados cuernos resplandecientes Extendió los brazos hacia la misela Cogiéndola firmemente ¡Qué bonito, tío! ¿Qué tal, Dominic? ¿Qué tal, Dominic? ¿Loco es ahora cuando estás en el mejor momento del canal? No, bueno, el canal está creciendo mucho Pero no es el mejor momento tampoco Hemos llegado a tener más de 200 personas cada día Que ahora nos juntamos Pero también eran juegos más llamativos, ¿no? Así que por ese sentido Tampoco es algo que me preocupe ¿Qué tal, Dominic? ¿Cómo está con ella? ¡Ay, no puedo hablar con ella! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No, con ella? Chicos, no habéis hablado con ella Debo admitir que no ha apostado por su supervivencia. Parece que le tiene mucho aprecio a su rescatador. Una especie de galán y guerrero. Está entusiasmada desde que volvió. El guerrero debe haber bajado mientras yo echaba una siesta. Qué vergüenza. Me hubiera encantado conocer ese impresionante insecto. Si somos nosotros. Espero que no te decepciones demasiado en nuestra pequeña ciudad. La misma de siempre. No le quiero comprar nada. Eres el fanboy de Petra. No te preocupes. Que tal vez sea tu hermosa. Te lo que no lo da. Gracias, Isaac. Es el que no te acercarme. Resulta que no te acerques. ¿Es el que no te acerques? Vale, me he dicho. No te acerques. Seres superiores. Estas palabras son sólo para vosotros. Más allá de este punto se espera la tierra del rey y creador. Cruzad este umbral y obedeced sus leyes. Sed testigos de la última y única civilización, el reino eterno. ¡Jolones! Pero, pero, pero... Yo no me quiero ir a otra zona, tío. Yo no quiero irme a otra zona. ¿Seres superiores? Vale, lo mismo. No ocultéis vuestra auténtica forma en nuestras tierras. Dejad que admiremos vuestra majestuosidad, ya que sólo de este reino podrían surgir seres como vosotros. ¡Coño! Furia de los caídos. Otro coleccionado... ¡Oh, oh, oh! En carga de la furia del heroísmo que afloran en quienes están a punto de morir. La fuerza del portador aumentará... ¡Ahhh! ¡Ah, vale! Que le he salvado y se ha enamorado. Vale, esto es para bajar, pero no quiero bajar aún. ¡Ay! ¡Mierda! Es breta, ¿no? La bicho. Pero por aquí no tengo que ir, ¿no? O sea, debería ir por la otra parte, yo creo. Que me he saltado toda la zona de abajo. Yo creo que esto es para un momento más... Más chungo, ¿no? del juego, ¿o qué? Me estoy columpiando, ¿verdad? Decídmelo. ¿Me he saltado medio juego? Puede ser. Que seguro que luego se puede volver, ¿no? Lo de siempre, pero... Pero voy mal, ¿verdad? No debería hacer esto. Puede ser que me vaya a arrepentir. ¿Qué juego tiene mejor lore este Hollow o Metroid Prime? No lo sé, tío. ¿Cuándo se puede descargar la demo del Octopath? Mañana, por eso no lo hacemos hoy, si no estaríamos en directo. Ah, claro, este es el inicio del juego Es verdad Vale, sí, es verdad Esto es el inicio del juego ¿Ves? Esto es el tutorial Claro, tío No había caído en la cuenta Mira que lo jugué ayer, eh ¡Ay! Mierda Sí, eso es normal Claro, aquí es donde caí Pero no hay nada Ah No, no hay nada No hay nada Tengo la idea Que no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Esto parece como un atajo de algún sitio, ¿no? No tengo mapa Aulladores Ah, vale, aquí es donde comienzo No debería ser sentados Deje que no quedara En la parte inferior Lo has visto ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé ¿Dónde está? 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 Bueno... Pues, que tal. No sé si yo que no me lo he dicho, pero... No. No hay nada allí... Pero... No sé... Me lo habéis pedido mucho, ¿eh? Pero bueno, de momento tenemos los podcasts que iremos haciendo... El próximo... Creo que será el sábado, ¿vale? En el canal de Dan Chaus, ¡Vamos! 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 De hecho, nos vamos a ver con el video de todos los EV3. Vamos a ver aquí. Vamos a hablar de eso sobre los EV3 y todos en general. Tenemos que haber muchas gracias y muchas gracias. Weis. Puede que nos vaya a escuchar. ¡Vamos! ¡No sea nada! ¡Ahora qué estáis de editar los videos! Aquí ya hace GORP, la gran mente. ¡Uff! Esto me suena mal, ¿eh? ¡No! 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 ¡No me pate! ¿Esto está equivocado? ¡Oh, bien hallado! Mis sentidos avisando a un bravo guerrero aproximándose no fallan. Me asombro que hayas encontrado mi santuario en la cima del mundo. Seguro que has sobrevivido a numerosas pruebas y superado incontables enemigos en tu viaje hasta aquí. No, no digas nada. Yo, el maestro de adijones mato, que aprendió el arte de adijón del propio gran sabio de los adijones, te acepto como pupilo. Convencemos la elección inmediatamente. Me voy a arrepentir. ¡Qué guapo! Cinemáticas y todo. ¿Has dominado corte de ciclón? Manteni, para concentrar la energía de adijón. Tus maneras son exquisitas. Ahora sé cómo se sintió mi propio maestro cuando nos transmitió sus conocimientos. Espero que no creas que soy demasiado atrevido si digo que te considero mi retoño. Sí, cuando te veo realizar mi arte de adijón siento que ha surgido una conexión entre los dos. Me honras más allá de las palabras pupilosis mudo. ¿Cómo te va a hablar? Gracias. Me gusta. Vale, pero el viejón sigue siendo el antiguo. ¿Vale? Vamos. ¡Oh, cómo me gusta este ataque! El Streehouse ha salido un juego y han dicho que está terminando un DLC gratuito que lanzará aproximadamente. ¿Cómo, que lo anunciaron en el Streehouse? Yo lo he visto y... No he visto nada así interesante, realmente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Métete en el cofre. A ver, si es este tipo de cosas, sí, sí me lo podéis decir si me lo he saltado, ¿eh? A ver, pues vamos hacia el cofre. No sé. Coño. ¡Hijos de puta! ¿Cómo me lo ha jugado? ¡Hostia puta! ¡Hajos de puta! Ya da. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Me cago en mi vida! ¡Me llamó mucho la atención el juego de robots! ¿Él sí? ¡Yo te he dado a encontrar alguna vez! ¿Qué pasa? Pues llamo por catorce. ¡Exacto! Me cuento más. ¿¡Protega a tu guardador con una dura coraza mientras concentra al alma! ¿La coraza no es indestructible y será añico si absorbe demasiado daño? ¿Es un objeto que se rompe? ¿O simplemente te protege de unos cuantos golpes mientras te curas? Porque puede estar muy bien, ¿eh? Me gusta mucho ese poder. ¿Y esto qué es? Este es fantástico Ragnar 4K. Voy a volver a tirarme porque por aquí había algo. Ah, vale, vale. Pero parece un poder chulo, ¿eh? Ya os digo. Parece un poder muy bueno. El de que te cubras un poco de daño mientras te curas, básicamente. Está muy bien. Solo te protege, no lo pierdes para siempre. Que de puta madre, de verdad. Vale, el teleport está a la izquierda del todo. Así que vamos para el teleport. Matando todo lo que hay por el camino. A ver si llego a los 1800. Porque falta poco para comprar lámpara. Básicamente. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, justo. Vale, vale. Vale, vale. Today vale. Vende y Natime, vende. Ahora recuerdan... No, 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 no... ¡No! ¡Oh, qué? ¡Que me haces esto! ¡Aquí está comiendo! ¡Sinco! ¡Muchas gracias! ¡Yo tengo 1800s! ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero por aquí sí que vine, por aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aaah! ¿Qué juego me pillo? ¿Terror Child o Wolfenstein 2? Depende de tu estilo. Tienes que entender que Terror Child es un Dungeon Crawler, ¿vale? Entonces, depende. Yo prefiero los Dungeon Crawlers a los shooters, pero no a todo el mundo. Dungeon Crawler es el típico juego de rol en primera persona, ¿vale? En la que tienes un equipo que te personalizas, con diferentes clases de personajes y demás, y es un juego de Dungeon and Dragon a la vieja usanza, ¿vale? Es un juego como una partida de rol, básicamente. Gráficas, lógicamente, también aquí. Entonces, claro, no sé, si te merece la pena, si te gusta este género, es un juego que nos gusta a cuatro gatos. No, FNAF a mí no me gusta, Bajaña Gaming. Es un juego que nos gusta a cuatro gatos, ¿vale? Entonces, bueno... Bienvenido, Angel of Black. ¿Hasta cuánto vas a estar de directo? David, yo hago directos de cuatro horas. Mierda, me equivocaba de botón dos veces porque estaba intentando jugar con una mano y soy sin normal. Hago directos de cuatro horas, así que llevamos una hora y veinte. Pues nos quedan dos horas y media, básicamente. ¿Qué tal, Puccini? Muy buenas. ¿Qué tal, Puccini? Muy buenas. ¡Qué chulo! Pero yo me quiero montar, ¿me desmonto y ya está? Ah, no voy a viajar, vale. Vale, vale, vale. Boca sucia. Ah, te la has terminado comprando, ¿eh? Muchas gracias a todos, que somos 170 personas. Te agradece un montón, siempre lo digo, pero es genial poder compartir con tanta gente. Pues esto, esta afición, ¿no? ¿Wizardry es un Dungeon Crawler? No, es un Roguelike. Es un Roguelike. Es un Roguelike, el Wizardry. No, espera. ¿Wizardry? ¿Cuál dices? ¿Te refieres al de Switch? ¿O antiguo? El clásico, sí. Sí que sería un Dungeon Crawler. ¿Has tenido alguna rentabilidad? No, ninguna. Vale 100%. ¡Pam! M-1800 menos. ¿Me lo tengo que equipar o es automático? ¡Oh! ¿Qué tal, Christian García? ¡Oh, qué tal! ¡Es automático! ¡Qué de puta madre! Voy a sentarme por lo que decís a ver si se pone roja. Está el régimen que las nombres son ríos. Oye... Lo que tengo que hacer es que esto sale es el rol y lo veis... La cara está diferente... Ves? Ves? Es al momento. Ves? Esta es roja ahora. No! El GTT Microsoft no puede dejar de ser exclusivo! Bueno, lo tienes en PC, pero ya esta. Como lo he visto. Cogemos por la puerta de la puerta de la puerta y seguiremos por el camino, y después iremos completamente explorando. ¿Esto es uno de los que se está buscando? ¿Como puedo explorar? ¿Se habrá visto cada vez en los simbólicos? ¿Saltando el imperativo? ¿Cuál es uno de los lados? ¿Habéis que bajar el puente de la ciudad en este lugar? ¡Escuchemos! No me he ido lejos, yo ni nada. Me he ido a la mierda. No me habéis dicho que era a la izquierda. No lo sé, no me ha quedado claro. Vamos a buscar. Ariana, creo que sí. Que sale para todas las regiones globalmente la demo del Octopath. Y como ya digo, mierda. Y como ya digo, vamos a tener maratón en el canal del Octopath, eh. ¡Ojo! Mañana a las 6 de la tarde empezamos Octopath Traveler. A las 6 de la tarde, hora española. Cuando acabemos este directo, lo empezaremos. Y haremos entre 9 y 11 horas de directo, eh. Esto no está apagado, eh. Ya ves el alcance que tengo ahora. Es que no me llega a pegar. Qué maravilla, tío. Qué maravilla el haberme cargado las mantis en este momento, eh. Lo digo de verdad. Es que la demo te pasa la partida al juego normal. O sea, todo lo que hagas en la demo lo pasas a la partida, eh. O sea, jugarla. Jugar a la demo. No sois tontos. Yo por eso la voy a jugar. O sea, mañana empieza oficialmente Octopath Traveler en mi canal. O sea, la guía al 100% que vamos a hacer. O sea, lo vamos a hacer todo. 100% del contenido del juego. Todo lo que el juego exista lo haremos. Todo, 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 todo. Gaby, al bar Smoke habrá celui de la Oran Bankería. Y no hope hacerle la bondad de Odoo. ¿Dónde la mujer ha hecho mal volumen? No sé quién no. No sé cuál es la esposa. Tiene una cuerdaieltra. Te puedes retirar a la derecha del BEHIEG, bueno, es loob忘is a manejar que tenía otra cosa. Sus hielos consolidated del box entre los Vegaones, pero me estoy previo. Has pensado mucho más. No os preocupéis, los que no podáis estar mañana, recuerdo que se quedará guardado, que lo podéis ver con tiempo, si el siguiente capítulo de Autopad Traveller, después del maratón de mañana, no va a ser hasta el 13 de julio, así que no os preocupéis, porque el 13 de julio sale oficialmente el juego, que tendremos un unboxing de la coleccionista, y hasta entonces tenéis tiempo para miraros el directo. Los dos directos, porque los diremos en dos, ¿vale? Haremos dos directos de a las 6 de la tarde, de 6 a 10, como ya he comentado antes, y de 11 hasta que acabemos, acabamos a las 4 de la mañana, a las 4, acabamos a las 5, a las 5, a la hora que acabemos. Estoy de vacaciones, así que tengo que aprovechar, porque luego no tendremos tiempo para estas cosas, así que pa'lante, ¿sabes? pa'lante a sacos, ¿no? Sin pensarnos los dos veces. Perdón, ¿no? Sin pensad? Ah, no! Sin niña, ¿para qué? No, niña, 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 niña. Ah, no puedo. No puedo. Casi, tenéis que ir a buscar la información. Sí, tenéis que ir a ser. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Venga. No puedo. Solo puedo. Pase de ti, me llamo el lado de la izquierda. Si te pones este yeah. Fúntame, ¿ == ¿Puedo hacer esto? Sí… Sí, sí, sí. Quiero saber qué me puedo bajar. Qué pena. Quiero saber quién está. No puedes ver quién me gustará. Quiero que mi vida lo mejorara. Te έχas anche. Hay otro aguijón para afilar, déjalo en el suelo y vuelve más tarde si todavía respiras. Oh, pensé que eras otro. Buscas un foro de aguijones, pues lo has encontrado. No me gusta mucho estar de chachara, pero si necesitas reparar un aguijón, has sacudido el insecto correcto. Tu propio aguijón está en un estado deplorable, salta a la vista que no es de los míos. Aún así, se puede mejorar con el esfuerzo y la habilidad necesarios. Incluso esa hoja rota. Si así lo prefieres, puedo forjar de nuevo tu aguijón. Haré que la hoja sea más mortal. ¡250! ¡Voy a llorar! ¡Voy a llorar! ¿Habrá copias suficientes? No lo sé. Xenoblade se agotó durante un mes. Y no es broma lo que os digo. Xenoblade Chronicles 2 se agotó durante un mes entero. Oye, loco, ¿sabes si me llamar saldrá la coleccionista del Race 2 y Fallout 76? No lo sé. Como llevo toda esta semana de vacaciones, lo puedo preguntar a algún amigo. Bueno, algún amigo, un compañero de curro, que los tengo en WhatsApp. Y puedo preguntar... Sí, sí, lo puedo comentar. Y que me digan algo. Y os comento el próximo día. Vale. Te lo miraré, Kofix, y te aviso, ¿vale? ¿Veis que aquí siempre intento ayudar en la medida de lo posible? Va, tío, y cómo... Qué putada, ¿eh? Bueno, a matar bichos, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? No, 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 no. No, 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 no ¡Se vale! ¡En fin de engañar! ¡El arma tan difícil! ¡Lo Wang! ¡El arma tan fácil! ¡El arma tan fácil sobre el arma tan fácil! ¡Lo tengo! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Lo tengo que pagar de 1800 en la puta lámpara! ¡Estoy mal! ¡Nos vamos a ir! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! El margen de beneficios es casi nulo. ¡Qué tal! ¡Ahh! ¡La potencia de ronjo! ¡Jun Sha! Garadao Akari Es mucho más fuerte y antes de salir a probar la fuerza con tus enemigos. Mmm, Zandazu. Si me traes un trozo de mineral pálido, lo puedo forjar en tu guijón y este será más fuerte aún. Acordaos, ¿eh? Mineral pálido. Buah, esto va de maravilla, ¿eh? Me he cargado antes. Si hago esto, lo pierdo. Me cago en mi vida. ¡No! 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 ¿Ves? Me lo cargo de esto de un golpe, por ejemplo. ¡Qué puta madre! La lámpara es para Jisus o Xisus. No sé cómo llamarte. Es para las zonas oscuras. Hay unas pequeñas zonas en las que no veíamos nada, básicamente. Hay dos golpes en vez de tres, guay. Se han suicidado, me parece bien. Es que se ve muy bien ese Fire Emblem, macho. Se ve muy bien. Usar la llave simple. Sé que me vais a decir que no, pero antes de que me digáis nada... ¡Muy bien! ¡Escusad! ¿Dónde están? ¿Para usted? No estáis. ¡Para mío! ¡Escuad! ¡Los siguen sin un punto! ¡Canales reales! Vale, esto es otro mapa... ¡Ya sé cuál es el que voy a ir después! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Nos he dado tiempo a reaccionar! ¡No estoy seguro! Casi llega, ¿eh? ¿Qué...? ¡Pero no! ¿Está bien? ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Esto está dibujado a mano! ¡Pero! ¡Es dejo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es dejo! ¡Es una hora de recuperarme! ¡¿La de antes? ¡Nos volvemos a encontrar! ¡Pero, pequeño fantasma! Normalmente presto mucha atención. Te he subestimado, pero ya he descubierto la verdad. Has visto más allá de los límites de este reino. Tuya es una resistencia nacida de dos vacíos. No me sorprende que hayas llegado al corazón de este mundo. Al hacerlo, conocerás el sacrificio que lo mantiene en pie. Si sabiendo eso, todavía quieres formar parte de la perpetuación de Hallowness, busca la tumba de ceniza y la marca que le dará a alguien como tú. ¿Qué tal, Matías? ¿Te has mejorado el arma? Sí, lo he mejorado. Ahora me tomas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿El monumento al Hollow Knight? No somos nosotros, ¿eh? Es una cámara negra muy por encima de aquí. Gracias a su sacrificio, Hallowness se mantiene eterno. ¡Mola un huevo el diseño de la estatua, tío! ¡Mola un cojón! ¡Google! No me parece que ya está. Se me ha marcado marcado en este país. Sospebra, mira! No. Pero por esta parte no te puedo hacer nada. No. 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 No tengo nada de ir. Vamos a ir a los canales. Pero también, en verdad, debemos mirar. Oye, lo habría tenido que ver... Porque por aquí hay dos caminos hacia la derecha. ¡Maldita funcione! ¡A ver si no ha podido encontrar la troneta! ¡Pues, pese a mi! ¡Ah, es ! ¡Pues no! ¡Oh, sí! No hay습니다. ¡Es que vale! ¡A ver si te ha podido encontrar pate a la ciudad! ¡A ver si! ¡Otra vez! ¡A ver! ¡No! ¡Pero no hay nada! ¡Para que no hemos ido! No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Me interesa este camino. Voy a explorarlo un poco. Si palpo, como tengo poco dinero, pues no pasa nada. Pero quiero mirar qué hay. Es curiosidad, tío. La curiosidad me invade. Si muero es mi problema. Pero como tengo la lámpara, quiero mirar, tío. ¡Coño! ¡No! En fin de semana, vamos a llegar a... ¡Tengo poco dinero! Quiero explorar. ¡Es que este juego es genial! ¡Es que no hay trabas para explorar! Es demasiado maravilloso, tío. ¡Esta clase de juegos no la subí antes al canal, porque siempre he pensado que estos juegos a lo mejor a la gente no les interesa tanto, o sea, no suben tan bien, pero es que es tan bueno, menos mal que me arriesgué a traerlos, porque me fascinó. ¡Oh! ¡No cojas lo que no te pertenece! ¡Esa es la ley! Todo lo que ves me pertenece. No te enfades. Compartiré contigo mi comida, si me das Geo. ¿Comprar comida? ¿Vale? ¡Este Geo es mío! ¡No intentes recuperarlo! ¡Ten, llévate comida cuando te vayas! ¡Me ha timado! ¡Me ha timado! ¡Que valía menos en el otro pavo! ¡Eso es! ¡Mamá! ¡Cada vez me cobra menos! ¡Cada vez me cobra menos! ¡Cada vez me cobra menos! ¡Así que tiene que pasar algo, a lo mejor! ¿Qué tal SuperJC? ¡El Unepic me encanta! ¡Vaya vicio me metí a ese juego en PC, chaval! ¡Pero si invierto, luego ya no tengo que invertir! ¡Eso ya está invertido! ¡Seguro que sirve para algo! ¡Esa es la idea! ¡Que yo quiero hacer todo! ¡El 100%! ¡Eso es el 100%! ¡Eso es el 100%! ¡Eso que voy a hacer todo! ¡Eso es el 100%! ¡No os lo perdáis! ¡Eso es el 100%! ¡Eso es el 100%! por fin, sabes? Tesserets es un maratón de entre nueve y diez horas de vicio. Una vez que estemos en el camino, consideramos el maratón. ¡Mierda! no ah bueno me dejé el bot de arriba lo sé lo sé pero estoy explorando es que es inherente en mí yo veo una zona nueva y me pongo a explorar a luego vuelvo no os preocupéis que luego vuelvo es un huevo podrido para qué sirve esta mierda el tiempo no os preocupéis que luego vuelvo mira que se rompen varias partes furioso este bicho parece que sí esperemos felipe qué tal manito muy buenas digo para qué sirve un huevo podrido no 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 hagáis spoiler ya lo adivinaremos no os preocupéis no os preocupéis que ya se adivinará todo no os preocupéis ni a ti no Baby ¡Ooooh! ¡Eso es malo! ¡Que pasa! ¡Qué mal rollo de zona! ¡De verdad! ¡Ostias! ¡Otro huevo podrido! ¡Ay! ¡Que no lo he visto! 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 Me pueden matar, eh? Mierda! ¡Me pongo! ¡No, no! ¡No me puedo curar aquí debajo! ¡Ahora! ¡Guau! Este juego es el mismo que el de PC, exactamente. ¡Claro, no tengo mapa, tío! ¡Se compraba arriba! ¡Me he caído! ¡Me cago en...! ¡Oh! ¡Os ha servido caerme! ¡Eh! ¡Oh! ¡No! Si me compro un trozo de máscara en la tienda, aumento en un punto de vida mi barra de vida, tío. ¡Oh, oh, oh! ¡Esto sí que me mola! 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 ¿Pensas traer Wargrove al canal? ¡Desde luego! ¡A la próxima bajaña te bloqueo del canal! ¡No están permitidos! ¡A la próxima bajaña te vas del canal con un bloqueo permanente! ¡Gracias! ¿Qué te pareció el juego de mechas de Nintendo? Me parece interesante, pero tengo que ver más. Me mola mucho lo que veo, muchísimo. Pero todavía queda mucho por ver. Pero me mola mucho Vanelland. Me encanta. A mí es que los juegos de mechas me encantan, prácticamente. ¡No, tío! ¡Que me he vuelto a caer! ¡Qué puta rabia! Voy a meter un cave hacia delante y a tomar por culos. ¡Qué puta rabia, tío! Me he vuelto a caer. Me está sirviendo para farmear, pero que no quiero farmear ahora, ¿verdad? ¡No! Bienvenido, Makotín, a la comunidad. Más por acá. Se han guardado muchas cosas. A ver, lo del Nintendo Direct era de esperar. Yo explico el porqué a lo del Nintendo L3. Bunda, que haces muchos directs a lo largo del año. ¿Qué significa esto? Es fácil, si haces muchos directs a lo largo del año tienes que guardarte material. Porque si no, no puedes hacer más directs. No digo eso, pero es otra política. ¡Eso es claro! No, 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 no... ¿Cómo te enseñan cómo te muevas? Yo me encantaría. Para mí no me encantaría. Por favor, no estoy apasionado por ningún direct, pero te saco un direct y te lo dediquen al Metroid, y nos quedamos todos debajo de la noche a la mañana. Así que es muy propia. ¿Qué tal? Quien es Kiko? Jesús Sánchez, 엋 anchofa. Y lo sabeis, Nintendo lo hace muchísimo. No me gusta esa forma de actuar de Nintendo, pero Nintendo lo hace un montón. A ver... Si, 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 no he podido entrar por tanto y la otra no es no más. Si, este video hace una cantidad de disparos alrededor del cine. No. No, no, pero si se станan geniales. Si es un todo igenománico, me llevé a ganar. Si, si. No, no, pero si se invstando con las piedras de este video. No, mira, eso sí meilo que yo quería. Alogá, la verdad es que no tengas un volatility sin importancia. No, no me gusta nada. No me gusta absolutamente nada. Me gustó el direct, porque yo lo digo, a mí el direct me gustó, pero porque yo me conformo con poco. Aunque no me dieron ciertas cosas, porque no me las dieron, repito, a mí el Animal Crossing me parece una de las licencias más importantes de Nintendo. Sí, Animal Crossing. Le he echado entre todos los Animal Crossing muchas más de mil horas, literalmente. Al último le eché más de 500, no sé cuántas, pero más de 500 seguro. Solo al último de 3DS. Entonces, claro, a mí me jode. Pero bueno, que lo veo normal. ¿Ese John Day? Es que han bajado un 7% de las acciones. Bueno, Nintendo eso ya lo tendría en mente. Ojo, aquí estas vías fluviales son emocionantes. Un laberinto de tuberías y túneles. No podría haber perdido mejor sitio para emplear mis talentos. Es todo tan ordenado, tan calculado, nada parecido a la primitiva irregularidad de estas cavernas. Ay, pero es tan triste. Mi trompa me dice que estamos acercándolos a los páramos fúngicos y siento que mi aventura llega a su fin. Supongo que me daré este mapa por finalizado. Por curiosidad, nunca he visto series de Pokémon en tu canal. ¿Te gusta? No. Lo he dejado emocionado muchas veces. A mí Pokémon no me produce nada, ¿sabes? Yo me quedé en el Pokémon original, en el rojo, o en el azul. No me acuerdo cuál de los juegos. Yo creo que el juego del rojo. Juego del azul. Uno de los dos. No me acuerdo cuál era. Llego unos con los 151 Pokémon. Me sabía hasta el rap de Pokémon de la serie de televisión. Sí, no es broma. No es broma. Ah, mira, si los paramos juntos, ¿qué es lo que vas hacia la derecha? Hacia la izquierda. Voy a ver cómo conecta. Pero, luego, luego he jugado al X y al Y. O, sí, al X y al Y. Y ya está. ¿Vale? No he jugado a ninguno más. Entonces, Ah, mira, es esta zona. Por la que sudé ir. Por aquí, es que aquí dije, por aquí no voy todavía. Ya iremos. ¿No? Sí. Y luego aquí salvamos a la tía esa. Entonces, ¿el nuevo Pokémon lo traeremos en el canal? No creo. Pero nunca digas nunca, ¿no? Como siempre se dice. A lo mejor, por nostalgia, acabo jugando algo. Aunque si juego algo, serán cooperativos, seguramente con Kode, o no sé. Sí, en cooperativo con Kode. ¿Sabes? Sí, que no tiene sentido, pero ya que tiene cooperativo, como vivimos cerca, a lo mejor yo me bajo su casa, o él se baja la mía, ¿sabes? No, paso de volver por aquí, por estos túneles. Paso, 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 paso. Vamos a coger el teleport por aquí, a la izquierda. Y a tomar por culo. Porque es un lío de cojones. Entonces, eso, nunca digas nunca. Pero, en principio, no lo voy a subir. En principio, no. Tuviste Super Game Boy. Lo tuve, y la tengo, es más. A ver dónde tengo que ir. Hay que... subir bastante. Aquí no tengo... Si os dais cuenta, aquí no tengo el... el teleport encontrado, ¿eh? El ciervo, vaya. Qué raro, ¿no? Que no tenga el ciervo encontrado. Es muy raro. Guau, hay que... hay que patear que flipas. Pero bueno, no pasa nada. No hay que patear que flipas. Pero, no sé. No sé. Lo mejor te encanta Pokémon. No, no lo sé. Digimon me gusta... Hostia, que son neutrales. ¿Para qué les pego? Eh... Me gustaba el primero. El de... El de Play. No, sí. Si, el demon, el neswool, el neswool... No, el cybersleut, me lo pillé de play 4 y me gustó bastante. Pero me gustó, me gustó. ¿Te pierdas el DLC de Kubgep? Por supuesto que sí. Lo podrás subir al canal. Kubgep merece todo mi apoyo y todo mi cariño. Este juego es maravilloso. ¿Qué tiene que hacer? ¿Como he tenido mis amigos? Loco, ¿para tu trabajo exigen que estarán...? No lo sé. No tengo una idea. ¿Te habías preguntado de Mediamark antes que no he podido contestarlo? ¿Conocías alguna información por trabajar en Mediamark sobre las conferencias? No, por Mediamark no. Pero por amigos que he hecho gracias a Mediamark, sí. ¿Qué? No puedo decir que. Pero yo sabía de ciertos anuncios de los cuales no se sabía nada. ¿Qué? 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 ¿Puedes bajar hacia arriba? ¿Qué? 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 ¿Esto porque no tengo el teléfono de aquí? ¿No sé dónde se consigue? No sé... A ver, no está tan lejos. Subo arriba del todo y a tomar por culo, tío. Si hubiera hecho el nuevo Monster Hunter para Switch... No. No lo voy ni a pillar. Que bueno... Algo mejor se me alado y lo pillo, ¿eh? Pero en principio no me lo voy ni a pillar. El porqué es simple. El día 4 nos sale Dragon Quest XI. El Dragon Quest XI lo vamos a subir al canal al cien por cien. El día 14 nos sale el DLC de Xenoblade, el de Torna, el de 500 años antes del juego original de Xenoblade 2 y lo vamos a traer al cien por cien. Luego, el día 21 sale el Spyro y lo vamos a traer al cien por cien. Y luego el día 28 sale el Code Vein y lo vamos a traer al cien por cien. Y todo eso en septiembre solo. Entonces, lo siento por Monster Hunter, pero es que no voy a tener tiempo para Monster Hunter. Es que no... Me gustaría jugarlo, ¿eh? Porque me pillé el Tenerations, el primero de 3DS, y me pareció fácil porque no tenía el rango G. En la estación de la reina. ¿La reina tenía estación y no lo he visto? No me jodas, tío. No lo he visto, ¿eh? No, no lo he visto. No lo he visto. ¿Te resulta fácil hablar de tu vida privada o prefieres separar tu vida? Solo separarla. No me interesa nada. No... Hay cosas que cuento, pero sí lo cuento. Normalmente cuando me preguntan algo sobre mi vida privada, lo ignoro totalmente el mensaje. Si tienes una pregunta normal y corriente, entonces si la contesto. Pero si veis que no os contesto, casi siempre os leo. No sé que sea un momento de tensión en el juego. Siempre os estoy leyendo. Con lo cual, si no os contesto, es porque... es una pregunta que yo creo que no tiene cabida en el canal. ...que es innecesaria, ¿eh? ¡Vamos! ¿Veis? Si queréis una serie de Pokémon en el canal, pues convencer a Kode y decirle a Kode convence a Loco para hacer una serie conjuntas de Pokémon cuando salga el 16 de noviembre. Y lo tendréis. Vosotros vamos a usar el juego y los cambiamos a en el juego. Vamos a ir a buscar una serie de juegos de juego. Jeje, se ve el juego como va a estar aquí en el juego, ¿no? No,es que esto no. Pero no podríamos ir a los juegos de juego en el juego. Ah, entraba el sitio dealamante. Desde aquí no entiendo, ya está. ¿Cuál es tu siguiente? Espero que puedas recorrarle algo. Si te deseas. Lo hiciste en este directo si en este directo, ¿en el otro...? Lo hiciste sin mejorar el equipo. Me fui al botón secundario de las mantis... ...y me lo cargué. Le he chido... Y, 팬, enviare a casa. ¡Pan, pan! ¡Pan, pan, pan! No, 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 no... ¡Vas a ti! ¡Muy bien, Vaya! ¡Vaya, Lola, Baby! ¡Vaya! ¡Vaya, Lola! ¡Muy bien, Lola, Baby! ¡Muy bien, Lola, Baby, Lola! Tampoco es ninguna maravilla. ¿El T-ShopXperia anunciaron para qué plataforma lo comprará? Seguramente para Switch. ¿Tiene traducido el Dragon Quest? Por supuesto. Hace tiempo ya que sí. Por suerte. Vamos a comprarnos una mascarita. Que aumentamos la vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El T-ShopXperia. ¿Qué pasa? Si, una vez vamos a ir a la escuela. ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Qué pasa? ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¡Que pasa! ¡Esto es lo que nos da por aquí! ¡No puedo! ¡Esto es lo que me da por aquí! ¡Esto es lo que me da por aquí! ¡Estoy tan grande! ¡Estoy tan grande! ¡Esto es lo que está por aquí! ¡Pero que no lo ha hecho! ¡Pero que no está mal! La mayoría de los viajeros toman rutas tortuosas alrededor de los acantilados de aquí al lado para llegar a Boca Sucia. Ahora es una camineta difícil, pero durante los comienzos del reino era mucho más fácil. Antiguamente se accedía por un viejo camino a través de los acantilados. El puente que ya hasta allí se derrumbó hace tiempo, pero aún así una enorme puerta impide la entrada. No puedo quejarme. Solo hemos tenido que acomodar a unos pocos viajeros, incluso en los tiempos de mayor ocupación. No me gustaría que hordas de bichos bajaran a Boca Sucia. Me gusta el silencio. Mario Party se viene algo grande en el canal con los Virtual Boys, con Kukors, Kode, Dan, Fransaga, Yugita... Se viene algo muy grande. Mi género favorito de videojuegos son los juegos de rol, Eduardo, y por eso es lo que más predomina este canal. Si os dais cuenta, este canal está petado, 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 petado de juegos de rol. ¡A saco! ¡A saco! De todo tipo, antiguos, actuales, todo. Muy buenas noches, tío. Tengo buenas noticias. No podré leer tu mega directo del Octo porque lo estaré jugando yo también. Pienso el Switch en verano con un 0% de interés de 30 veces. Y dice bien, Narusea, Juan. Bueno, aunque no os podáis pasar porque lo vais a jugar, un buen like siempre ayuda. Tengo que tomar cuenta con uno con Cielo, ¿no? O hubo un buen amigo. ¿Predństos? La urea. Pues no puedo salir de hacer más. En el momento de después de salir antes de tu puño. ¿Pero qué?" Lo tengo de esta price gonna. ¡Ap! ¡Quiero ver que todo este juego es un juego de rol. No me han entusiasme de lo mejor. ¿Pero es uno que nunca me ha entusiasmado tanto? Pero es un juego de robo. ¿Pero? Ahí ¿Se viene vos, chicos? Templo del huevo negro. Bueno, teóricamente debería venir aquí, ¿no? Bienvenido, Marksogas. ¡Mario Party! Una vez saliendo, se puede caer. No me va a hacer nada. No se puede caer... Os voy. ¡No te tuve! ¡Suscríbete al cañón! ¡Suscríbete al cañón! ¿Sabes como estás? ¡Suscríbete al cañón! ¡Taríslo! ¡Tenía que un loco! ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? ¿No? ¿Puede ser? ¿No? ¿Puede ser? ¿Esa parte de la derecha de ahí? ¿Esto de aquí? ¿Esto no lo he visto? A lo mejor es por ahí, ¿no? Porque ahí no hay nada. Si no, sigo por los canales reales. Vamos a ir primero por aquí. Esa me ha teleportado a la ciudad de lágrimas. Sí, choro. Me ha ganado, tío. ¿De qué tipo de juegos metroidvania? ¿De los juegos metroidvania, cuál es tu favorito? ¿Mi favorito? Hasta ahora... Hostia, es difícil, ¿eh? Bueno, este se está posicionando como el favorito, Mark Sogas. Pero... Delgado, es un Bono, ¿no? Y creo que, para mí, un Red Sonate, es muy bueno, pero... Yo creo que tiene muchos mejores. Pero no sabría con cuáles quedarme. No sabría con cuáles quedarme. Y no sabría con cuáles quedarme, tío. Oye, yo ya estoy por el medio margen. ¿Qué es el Foro del Mediamark? ¿Estás viendo la financiación cero? No, es que si bueno... ¿Has ido el directo? No, no. ¿Se ha parado o no? ¿Suscríbete al canal? ¿Dónde lo he dejado? Ah, mira, aquí El extinguelito es buenísimo Buenísimo, de verdad Algún día quizás os lo traiga Algún día quizás os lo traiga Ah, no, si está aquí abajo, coño Este es el 1, si es el normal Aquí abajo, coño Este es brutal, brutal, brutal El keep story también está muy chulo Me gustó Pero eso es brutal Y hay muchos más Pero ahora mismo no sabría decirte Ha tenido un microcorte No debería, ¿eh? Se ha cortado, a mí no me ha avisado el OS Ni YouTube, vaya Ah, pues sí, mira, ha habido una caída de 40 espectadores de golpe Así que imagino que sí que ha habido un microcorte Pues no me ha avisado de nada, ¿eh? Pero 40 espectadores ha bajado de golpe Sí, he jugado sobre el night y me encanta Tengo ganas de que salga el nuevo ¡Guau! Pues sí que ha tenido que haber un microcorte ¡Qué putada, tío! ¿Cómo hace esto YouTube? Recordad darle a la F5 Ya sabéis, después de esta microcaída que parece que ha habido Compartid el video por vuestras redes Y darle un buen like ahí para apoyar Para que la gente vuelva Que YouTube nos ha troleado Porque ni me ha avisado de que ha habido una caída Pero sí que la ha habido, sí, sí que la ha habido ¡Qué putada! A mí los metroidvania me encantan Pero es que he jugado tantos Tengo, en PC Vita, tengo un montonazo Pero un montón, ¿eh? No, se ha sido porque cuando se te cae la conexión Cuando se queda pensando Si no le das al F5 Guau, me los cargo rápido ahora Si no le das al F5 Pues obviamente la gente que no le haya dado Se queda... Bueno, pues no se la actualiza Se pierde esa visita Ese Anderson Mira, por aquí no habíamos venido Así que, lógicamente Ahora sí que lo vamos a hacer ¡Guau! Abos Me ha asustado, ¿eh? 25, bueno... Venga, Ismael, descansa, tío ¡Venga, Ismael, descansa, tío! Ahoy, por favor Sanctuario de alma ¡Oh, oh! Eso se va súper hardcore Y la muchasztro. ¿Quién esta alzada? No puedo explorar esta alzada. Ya os lo he metido en la cabeza. No sé si es buena o es mala, pero me da igual. No sé si es buena o es mala, pero me da igual. No sé si es buena o es mala, pero me da igual. ¡Jajaja! Yo creo que Telastofas 2 corren una Play 5. Lo que nos han enseñado al menos, corren una Play 5. Pero que saldrá en Play 4. Pero que lo que nos han enseñado, corren una Play 5. Yo lo creo firmemente, ¿eh? Ojalá me equivoque. Pero yo creo que corren una Play 5 igual que el Ghost of Tsushima. ¿Qué? Una puerta ornamentada hecha de metal reduciente. Hay una ranura para algún tipo de llave. ¡Ah! Una llave pequeña de esas. ¡No tengo ninguna! ¡Qué putada! Bueno, pues ya volveré. Recuerdaos. ¡No! 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 measuread windows... Lo nuestro... ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Te has VISichen por LAS. Una vez que continuáis sus relatable TH Engels para laída, te lo que voy a llevar You Casual, ¡Me atoreen! La carabgaronfa es tu! Bueno, adentro de todo ahora, ¡Vale, pare Weiss дав rais y basteos de moldeos. ¡Las vez las caraballes son casos! ¿Qué tal? No, 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 ni nada. Yo no me acuerdo con mi autochgo. Volvamos a hacerlo con mi autochazo. Mejor un autochazo a una persona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, was principals! ¡Suscríbete al canal! ¡Que ya no hay nada! ¡No nos vale mucho! ¡Si ya no hay nada, mira, Dios mío! Si eso, no hay nada, no es la verdad Nada. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo me gusta la música esta cosa, eh? ¡Oye, un! ¡Qué susto me llevaba! Pero, no te pierdas.. Estos aguerriles que valenakos. ¿Qué a mí? ¿¡Gargao! ¡No, 0.005! ¡No se pierdas! Te está muy bien, Javier. Y todo mi pressured último para ver que te ven al canal. Dicelo, diganoo, es upgrade. ¿El gran juego es Oscar Ushima? ¡Pero es! ¡No sabrais! ¡Sí! ¡Vamos! ¿De qué valga este juego? ¿De qué valga este? No sabemos aún qué pasará exactamente, pero a mí es una temática que me encanta. Pero eso no lo mueve una Play 4 ni harto de coca. Y eso cualquiera que lo vea es consciente de ello. O sea, ni de puta coña eso lo mueve una Play 4 normal. No sin downgrade. Vale, ya tengo el atajo, entonces. Por lo que estoy viendo... le porichto aloumble por少os e porczyna que en el án 화장u no MDF¬ la upward. ¡D muchas gracias! Algo Women'sτό, también laặt impresiónifyable. Vale, a continuación. No aun hesche lo hebben. Un juego?" Y eso ya está. No, creo que las dos personas llegó algo sin vida. ¡Algo bien! Mas el un buen día me alegra demasiado, pero mucho. ¿Vale a esto? ¡Nos vemos! ¡No vas a tener cuenta de que la suerte está pluggedo! ¡Qué paso! ¡Vamos a perder todo esto! ¡Que tal son Goku! ¡Hasta la mañana! ¿Que no estás? ¡¿Que se va?! ¡Que no nosTransitamos! ¿Que es algo? ¿Que os deja encerrar? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Por qué debería morir la vez? ¿Por qué me odias de tal forma? ¿Por qué me odias de tal forma? No, espérate. No me ha quedado claro. No me ha quedado. No me ha quedado. No me ha quedado. No. No me ha quedado. No me ha quedado de tal forma. No, por favor. ¿Cuál ha sido tu voz favorita en este juego? ¡Hombre, las tres mantis me han molado mucho! ¡Me lo hice tres veces! ¿Hareis un video de tus impresiones generales del E3? ¡Rubén, vamos a hacer un podcast sobre ello! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No, 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 no! ¡No, no, no! ¡Quieta, ostensión! No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡La verdad es que estoy tan contento con el contenido de el canal! ¡Esto es lo más importante! No puedo remarcarlo, El respeto para mí es fundamental, no insultarse, respetar las opiniones de los demás, aunque se han controles a la tuya, nada de política, ni nada de esto, o sea, tenemos una comunidad que es maravillosa, en serio, es maravillosa, de verdad, vale, pero esto no se llega a abrir nunca, lo que hago es abrir la mierda esa, o sea, te voy a hacer alguna edición especial de Kingdom Hearts 3, me pillaré, no sé, no he pillado ninguna, todavía no he reservado nada. ¿Eso es un porcentaje? ¡Ahúdame la mierda! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Pero ahora tengo que volver a subir! ¡Ah, claro! Antes hemos visto... ¿Y dónde hemos visto ese suelo que no podíamos romper? Hemos visto uno, ¿os acordáis? ¿Cuándo retomará el Final Fantasy? No lo sé, tío. No lo sé. Tenemos tantas cosas en mente ahora que no lo sé. No te preocupes, que volveremos. No te preocupes. 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 A mí lo que me parece curioso... ...de la saga Assassin... ...es por qué no han decidido meter antes un personaje... ...mujer... ...en el... ...en el... ...¿cómo se llama? Ah, no me saldrá. A ver si pienso en el... ...el síndicate se podía... ...pero me parece curioso que sea precisamente... ...ya sé que no tiene rigor histórico, eh... ...y yo más negro, además... ...pero que hayan elegido... ...mierda, una espartana... ...cuando no había espartanas... ...no de esa clase... ...porque estaban las espartanas mercenarias... ...que son las típicas que se cortaban literalmente una teta... ...que son las de las arqueras... ...ya hablo en contexto histórico, eh... ...que no tiene juego. Pero me parece curioso que hayan elegido esa época... ...para ser la primera en la que ponen... ...a una mujer... ...yo creo que deberían haberlo hecho mucho antes, ¿no? ...porque... ...hace sin creer la gracia que tiene... ...es que... ...se supone... ...que daba igual... ...si era... ...hombre o mujer... ...deberían haberlo dejado decidir... ...total... ...para lo que realmente representaba... ...Connor podría haber sido una mujer... ...el sí también... ...daba un poco igual... ...¿eh? Pero... ...no sé... ...me parece curioso... ...el Liberation es la exclusión de una mujer... ...y muy bueno... ...me encantó... ...como lo resolvieron... ...pero es una lástima... ...porque el juego pasó sin pena ni gloria... ...y es muy bueno, eh... ...hostia puta... ...ah, vale... ...es el que me he cargado antes... ...el Liberation es buenísimo... ...y la gente... ...no lo ha jugado... ...me... ...moló muchísimo, eh... ...de verdad... ...de los... ...pavoritos... ...el Alundra, Pepe... ...el Alundra... ...me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo... ...tranquilo... ...el Alundra... ...lo tengo ya preparado... ...lo de Alundra... ...es más... ...lo tengo ya preparado... ...en cualquier momento... ...podría hacer un directo de Alundra... ...lo tengo ya... ...todo listo... ...la partida... ...todo... ...sabéis que no han elegido una época in-game... ...la han elegido en real life... ...¿de qué te refieres, Dergays? ...la de China no la he jugado... ...no han jugado los Krónikers... ...no han jugado, eh... ...lo reconozco... ...no, no... ...no me llamaban la atención los Krónikers... ...era este suelo, creo, el que vi... ...¿no? ¿Puede ser? ...sí, yo creo que sí... ...porque por aquí sí que he pasado... ...porque por aquí sí que he pasado... ...es que a mí me mola la historia... ...y por eso siempre juego a todos los Assassin's Creed... ...porque hacer una recreación histórica... ...yo cuando juego a un... ...a un Assassin's Creed... ...siempre me paro, me paro... ...mirar detalles... ...me miro todo, 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 todo... ...cientos de veces... ...por todas partes... ...porque me encanta el diseño, ¿no? ...y este anuazo sin Creed... ...tiene una pinta... ...a qué hora voy a empezar mañana el Octopath... ...seguramente... ...no lo tengo claro... ...si a las 6 de la tarde... ...o a las 7 de la tarde... ...seguramente a las 6 de la tarde... ...hora española... ...seguramente, eh... ...ah... 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 ...es lo típico que la gente es imbécil... ...cofix... ...es como... ...la absurda polémica... ...pero... ...absurda... ...es que lo veo tan ridículo... ...que me parece muy surrealista... ...y es toda la polémica... ...sobre... ...sobre... ...sobre Eli... ...el beso... ...con su novia... ...y... ...qué más da... ...o sea... ...yo lo entiendo... ...porque esto ya se vio... ...además... ...eh... ...en el Trasto... ...faz 1... ...vale... ...eh... ...se vio... ...toda la parte de... ...bueno... ...del... ...no me acuerdo como se llamaba... ...pero vaya... ...que el pasado de Eli... ...vale... ...y en el pasado de Eli... ...eh... ...ya se vio... ...que... ...le gustaban las chicas... ...y... ...qué problema hay... ...es que... ...no hubo ni noticias... ...se vio perfectamente normal... ...y hablamos de hace 5 años... ...y ahora la gente se... ...montó un drama... ...pero si hace 5 años era normal... ...porque ahora no va a serlo... ...es que... ...lo veo tan ridículo... ...lo que se monta la gente en la cabeza... ...que no acabo de entenderlo... ...o sea... ...de verdad... ...no sé... ...no sé... ...yo me he perdido algo... ...quizás... ...no tengo ni idea la verdad... ...lo veo todo muy absurdo... ...muy absurdo... ...es más... ...en juegos como el Baldur Gate 2... ...sí... ...en el Baldur Gate 2... ...y en el 1... ...en el 1 no tanto... ...en el 1 era... ...se intuía... ...pero en el Baldur Gate 2... ...y en muchos juegos... ...vale... ...de Dungeons & Dragons... ...juegos de rol... ...había relaciones... ...eh... ...entre mujeres... ...y no... ...y no... ...pasaba nada... ...y no... ...pasaba nada... ...y no... ...nadie... ...se echó las manos en la cabeza... ...en el 2000... ...porque el Baldur Gate 2... ...era una relación... ...entre dos mujeres... ...no... ...tiene sentido... ...porque ahora sí... ...porque... ...yo es que no... ...me intento pensarlo... ...pero no lo entiendo... ...yo no lo entiendo... ...vaya... ...no... ...no tengo el Octopath... ...el Octopath... ...el Octopath... ...tiene la Demo... ...y jugaremos la Demo... ...y jugaremos la Demo... ...vale... ...por aquí no puedo ir todavía... ...pues no sé que me... ...no sé por dónde ir ahora... ...que tal Garcarón... ...tío... ...es que vamos a peor... ...es que mejor... ...yo es que la gente... ...yo creo que es imbécil... ...o algo... ...yo no acabo de entenderlo... ...no sé... ...a mí es que todo esto... ...es que me la pela... ...o sea... ...yo creo que el juego sea divertido... ...que la historia mole... ...me... ...me la pela muy mucho... ...lo demás... ...sabir... ...es que me... ...me da igual... ...la condición sexual... ...porque debería importarme... ...no sé... ...no sé... ...que se te da... ...que se te da... ...que se te ha... ...no sé... ...pero Dragon Age es posterior... ...pero... ...el... ...el... ...el Destel... ...que os digo... ...el... ...el... ...el Valdur Gate... ...que se te tenía... ...¿sabes... ¡¿Es verdad o lo he visto antes?! Pero si era muy fácil llegar aquí, como no lo he visto. Soy imbécil. Hey, ¿la búsqueda de objetos extraños se ha traído hasta aquí? Las manos quietas. Esta colección es mía y no se la venderá a ninguna larva errante. Además, imagino que en tus viajes encontrarán muchos objetos interesantes. ¿Crees que podrías deshacerte de algunos? Te ofreceré un precio justo por cada uno. ¡Vale, esto yo no lo sé! ¿Vale? ¿Es recomendable venderlos? Si eso puedo saber, es como se puede hacerlo. Pero bueno, creo que… Pero es algo que no lo sé. No se puede ver que hay un buen lugar. No sé. No sé si. ¿Pero? No sé si no es posible. No sé si todavía no hay parte de esto. ¿Qué tal? No. No sé si no. ¿Lo puedo ver antes de esto? No sé si la copa se va al menos. ¿A la verdad es que la gente tiene que ser más o menos de la vida? ¿Puedo? Si, yo creo que la gente, si alguien, y lo digo muy en serio, ¿eh? Si a alguien el beso le ha quitado importancia al gameplay... Yo creo que el que da resto de importancia es él, o ella. Pero, ¿no? Si a alguien le ha quitado importancia al gameplay... Yo creo que el que da resto de importancia es él o ella. Por si acaso no vendo nada. Yo soy muy... Soy muy mío. De momento no le vendo nada, al menos ya sé que el NPC está ahí. Pero no le pienso vender una mierda. Ah, vale, que no podía bajar. Que acabo de bajar ahora por primera vez. Mierda. No le pienso vender nada. No por ahora. Ya sabemos que está ahí y que en cualquier momento puedo ir. Lo que estaría bien es encontrar el... El teleport de esta zona. No lo entiendo. Ah, es que la gente se ofende por cualquier tontería. Yo no lo entiendo. ¡Ah, sí! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Pero que no me has visto aquí! ¡Pero que no es así! ¡Pero que no hay nada! ¡Pero que no hay nada! Es verdad que la gente aunque no le ha dado nada. Muy bien. No hay tiempo de heartar un car今 de la vida, ¿que sabes qué? Es algo curioso sin más, por eso he comentado. Por cierto, que es algo curioso sin más y por eso le he comentado con eso. Es algo curioso. Adiós, hay un escándalo de la casa. Lo hace que el ave no estuviera en un barco. Pero no me hay algo preocupante. Vale, por aquí no hemos ido. Por ningún camino. Talvi Davis, genial. ¡Muy bien! ¡Por qué no se puede romper! ¡Eso es una tontería! Mierda. Tienen mi dinero que te toca. Lega con sangre. Mierda. Te muerto hay que pensar. Si hay las dos박as, ¿verdad? ¿Por qué te vas a caer? Oh. Si te vas a caer el rendimiento! ¡Un cessito! Si no, miro roto. Como sea, un pillote. Tenemos un pillote. He tirado 81, no pasa nada. Conmigo, imagina que seguramente eso... ¡Enu que quiero! ¡D pecadora, check it out! ¡A Spiritą... Esto light me puede romper! Pero me falta algo maldurto... ¿No? ¿Puedo mirar el chat? Los fases están mirando y jugando la gente. ¡No lo estoy diciendo! ¡Pero que has sabido que hay un buen rollo! Este que es increíble! Bien, estoy muy contento por esto. ...¡No lo tengo! ¡No me he conseguido! Provecho, tenemos un maratón sobre como nueve, diez o once horas de Octopath Traveler, sin exagerar. ¡Esto es lo que buscaba antes! ¡Suscríbete al canal y activa al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¿Se puede ayudar? No hubiera sido por la parte de eso. ¡Habemos de que podría ser un ruido! ¡Habemos de que te vayamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Hay una persona que me vayamos! ¡Habemos ya! ¡Soy como aquí! ¡Hasta de la vuelta! ¡Soy como! ¡To es que estamos por segundo punto, en esta noche! ¡Iba! ¡Soy como que ya estamos! ¡Vamos a la calle! Me creéis por eso, me imagino. Ah, esto malo. Suerte de que tengo puesto la mejora de la espada. Tiene un alcance súper grande. Porque si no, esta parte sería jodidísima. Toma bomba en la boca. ¿En qué consola jugarás Kingdom Hearts 3? Eso no lo tengo claro todavía. Pero el Kingdom Hearts 3 es algo que tengo que pensar mucho todavía. Cago en mi estampa. Porque quiero seguramente la mejor versión que os pueda traer. No lo sé. Si la mejor versión resulta que es la de Xbox, a lo mejor traigo Xbox. Si resulta que es Play 4 Pro, pues lo jugaremos en Play 4 Pro. No lo sé. Ya sabéis que yo por eso no tengo problema. No lo sé. 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 Como lo sé. Y速í a ser así. No se pr duele a un maldito. La cara se siente daría al people. El saludo dejaría al lado. No se sufre. ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no, no! XBX dice que ya está mejorado, pero claro, supongo que en PS4 Pro también. No creo que Sony quiera que haya una demasiada diferencia. Fíjate que Sony le pondrá pasta para que no se vea mucho mejor. Yo lo creo de verdad. ¡Oye! Igual que ha puesto pasta para tener los juegos antiguos por allá. ¡Oye! ¡Si! ¡Oye! ¡Si! 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 A mi no muera tan mal rollo. Bueno, por aqui ya vine... ¡Ah! Que no hay nada mas aquí. No me lo creo. Hay que haber algo, ¿no? Ah, amigo. Si viene vos. Venga, vamos allá. No, no, no. Cago en mi puta vida. Cago en mi puta. 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 mucho más rápida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga ya, hombre! Es que no me lo puedo creer. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga ya, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! Se mueve muy rápido. Si tengo una ligera idea de cómo matarlo, pero no acabo de entenderlo. No acabo de entenderlo. Ah, era por aquí, tío. Sí, no se siente tener miedo. Vale, con la abeón. No importa quiera ganar mucho tiempo para que lo salga. No importa que lo salga a ti, se puede sufrir mucho tiempo para que lo salga un poco de tiempo. ¿Por qué no puedo recargar con mucho tiempo para que lo salga más de esta obra? No cuantos? ¡No! ¡Muy bien! ¡El enemigo de la locura! ¡Se ha quedado la locura! ¡Nosете cuantos miles de vida! ¡No lerighte! ¡Uy nada! ¡Ale, al fallar! Y de nuevo, ¡ior! ¡Ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, tío! ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, eso nos ha dado, tío Venga, venga, venga Que llega un momento que me descoloca totalmente ... No entiendo cuánto vida puede tener, porque ha habido una vez. ... No sé cuánto de combate hemos hecho, pero... No sé cuánto de combate. No sé cuánto de combate. No sé cuánto de combate. No, tío, que pensaba que me lo había cargado No, tío, no puede ser verdad Es que no hay abasto Es que me duran demasiados golpes los enemigos Si duraran uno, pero duran dos Cada uno Siempre puedo intentar subir rápidamente Y lanzarle el poder Es que es arriesgarse un montón, ¿eh? Realmente No estoy seguro Venga ya, eso no debería haberme dado No, que está pegando para el lado contrario Venga, me ha salido ¿Puede salirme peor, por favor? Sí, puede Puede salirme peor Puede salirme peor Tanto que puede salirme peor A ver Joder ¿Puede salirme peor? Está el salvador Putos botes opcionales ¡Puede salirme peor! No, no, no! ¡Mira! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, que se me ha roto totalmente! ¡Que no se recarga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! Mierda Venga, Yacón Me pega varias veces Mierda No, Tío No 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 Me cago en mi vida A ver si podré volver por aquí Me cago en mi vida ¿Ya? El otro es solo equipándote un amuleto para pegar más rápido Oh, arriba le quitaban menos ¿Qué tal William? Miguel Sánchez ¿Qué tal William? Miguel Sánchez ¿Deberías comprar huecos para insignia? Si es que es eso Si es que vamos Vamos sin mejorar nada Que tengo 1700 monedas Y no estoy mejorando nada Que podría mejorarme el daño ¿Puedo mejorar un montón de cosas? ¡Y no lo he hecho! Si la cuestión es que no lo he hecho. Imagínate lo que podría hacer si lo hiciera. ¡Mira la cantidad de dinero que tenemos ahora! ¡Qué rabia me da esta zona! Me da mucho asco. Seguro que hay un boss normal en esta zona. ¡No pasa nada! La cuestión es que hemos encontrado la estrategia a nuestra manera. ¿Qué es lo importante? ¿Sufrir? ¡Uuuh! ¡Aguro, perra! ¡Aaah! 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 ¡AФ! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! ¡Pues esta! ¡Aquí está! ¡No! ¡No! ¡Espastos! ¡Pues esta! ¡Si! ¡Pues esta! ¡No! 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 ¡En serio! ¡No! 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 ¡Ese es el atajo, linda! ¡Se le ha sacado la albahopiá! ¡Así, los enemigos! ¡Se le ha sacado siempre de ti! ¡Se le ha sacado la albahopiá! Si, no sé. ¡Quítate! ¡C� е�! ¡Estáis de asociado! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Se le ha sacado la albahopiá! ¡Que guay! ¡Que guay! ¡Que guay! ¡Que guay! ¡Que cariño! No sé para qué rompo eso. Pero algo en mí decía que lo hiciera. Pero eso es lo bonito, que cada uno tiene experiencias diferentes con esta clase de juegos. Solo tienes que ver el mapa, ¿vale? En el mapa, si te fijas, en el sendero verde hay caminos que no he cogido. Igual que en la estación de la reina no he ido. Igual que la parte de las mantis, la he hecho en el directo anterior y no hemos ido, ¿sabes? Sin embargo, nos hemos ido a toda la zona de la derecha. Y hay que decir que hemos explorado la puta vida, ¿sabes? Este juego es una maravilla. Os recuerda a las 130 personas que seguís ahí, que mañana no habrá Hollow Knight, pero que tenemos un maratón de Octopath Traveler. Seguirá en aquacidad, desfíac young a towards location. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¿Dónde tienes ruido? ¡No! ¡No, deuda! ¡No! ¡Gracias! 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 ¿Que tal? ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Qué tal, PokerRae? ¿No? ¡No! ¡No! ¿Que tal? Más quebra... ¡¡Toma! Si, ¿si quedaste con los caminos? Tenemos que volver a intentar que podamos escapar de la casa. ¡Tiene que ir a esta casa! ¡Para ir a la pared de la casa! ¡Para ir a la casa! ¡Para ir a la casa! ¡Para ir a la casa! ¡Para buscarla! ¿Y eso? ¡Para estar ahí! ¿Eso es? ¡Gracias! 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 Estos bichos que antes eran minibuses ahora son bichos normales. Diario del Errante. O sea, coleccionable texto de vender. No ha vendido nada todavía porque no lo vendría. Ya tengo una linterna, Gabriel. ¡Si! ¡Vamos! Vale. Vuelvo a tener dos caminos. ¿Qué te pasa? No hay nada más de lado. Me he saltado. Me he saltado una casa abierta. No lo he visto. ¿Me he saltado una casa abierta? No lo he visto. No lo he visto. ¿No tienes mapa de esta zona? ¿Qué tengo? ¿No? Nosotros estamos viendo la caja de escuelas. Yo creo que esta zona es demasiado para mí, ¿no? ¿O me lo parece? Vámonos para abajo. ¿Es hasta una casa abierta? ¿En serio? Sí, pero Dios y Dios dos si man manquecas... ...¡Aquí van! ¡Vamos! ¡Nuelos! ¡Aquí va! ¡Dome! ¡No! Me han matado tío, me han acorralado Me ha quedado muy malo No sé dónde aparezco No sé dónde aparezco ¡Buah! ¿Qué me estás contando? ¿Cómo llego hasta dónde estaba? ¡Pero si no sé ni dónde he ido, tío! ¡No, pues ya volveré ahí! Bueno, no tengo dos mil y pico No me jodas Claro, tengo dos mil y pico monedas Si no voy a buscarlas Si palmo otra vez las pierdo, ¿no? ¡Ole, cita, cita! ¡Aquí está! ¿Que tal, Fred? Por no gastarlas, ¿eh? Porque en realidad tenía dos mil y pico ya acumuladas. Dos mil y pico. O sea, no puedo palmar otra vez. ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Tito, tito, tori, tori... ¡Y tengo que ir a buscarlas! ¡Ah, eres tú de nuevo! Me alegro de ver que has vuelto. No digas ni una palabra. Debo pedir disculpas por mi anterior comportamiento. Ha sido mi culpa. Te confundí con uno de esos melodeadores descerebrados y aún así me superaste de la manera más cabellosa y majestuosa posible. ¡Qué combate tan vigoroso y lleno de alegría! Ya había olvidado lo que sentía. También tuve mis días como caballero, por la gracia de nuestro rey. Permanecí orgullosamente ante el trono mientras Hallowness se consagraba la grandeza. Y entonces el horrible asunto portador de infortunia. Los caballeros los defendimos de un enemigo físico, pero uno se informa cómo se retora a un enemigo así. Nuestro rey lo intentó a su manera, una manera cruel, y aún así fuimos destruidos. No debería ser tan lúgrube. Me ha revitalizado. Es maravilloso encontrar a alguien que pueda igualar mi fuerza. Vete, poderoso guerrero. ¿Qué tal, Billy? Sí, tengo huevos podridos. A ver... Preguntarlo. 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 ¡Preguntarlo! ¡Ah! Voy pillando un poco lo que sucede en el lore, sí, pero, claro, me faltan muchos datos todavía. Hay un banco, pero está roto. Y eso también está roto. No hay nada para pagar para repararlo. ¿Qué? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué deuda? No hay nada de poner en casa. No lo puedo escoger. ¡No puedo quedar bien y con esto, no! ¡Feliz que este! ¡Sí, hombre! ¡Voy a ver, Steven! Me falta mucho para dar un encuentro para acabar el directo. Ah, mira. ¡Sí, hombre! ¡No puedo pagar el entrada y esto se Sucede! ¡No puedo pagar los datos, no puedo pagar! Ah, claro... ¡Se acabe! ¡Me he dado cuenta de que, ya sabes, moriré en el Asamblea! ¡Qué es lo que me dice! ¡No me da cuenta de que te lo que quieres hacer! ¡No te da cuenta de que te puedes hacer una cosa tan increíble! ¡Está bien! ¡No! 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 ¡No lo comprobéis! ¡No lo comprobéis! ¡No lo comprobéis! ¡No. No olvido comprobarlo totalmente. ¿Puedo? No puedo creerlo. ¿Puedo? Esto no es tan malo. antiguo. ¡No! ¡Que me he equivocado de botón! 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 ¡Me he equivocado de botón! Ha sido culpa mía, ¿eh? Totalmente. Al menos lo tenemos al lado ahora. Tres y medio, mira. Ocupa... El Hollow Knight. Esto lo hago, esto lo hago, ¿eh? Si, llegamos a 14k de suscriptores hace poco. Hacemos un sorteo abierto. Code, yo y Kukos. Que es simplemente para compartir comunidad. Como somos muchas cosas juntos. Para que nos conozcáis a todos un poco. El único requisito para participar del sorteo es suscribirse a los tres canales. No hay que hacer nada más. Lo que dice en la descripción del vídeo. Y es para ganar 50 euros o dólares. Lo que vosotros queráis. El sorteo dura hasta el día 16. De julio. Aunque da bastante, pero... Me he equivocado de dirección. El que quiera participar... Ahí está. No hay que hacer spam. Ni hay que hacer nada. Buenas interrogantes. Nunca me acuerdo como quieres que te llame. La verdad, me lo dijiste alguna vez. Creo. Pero siempre se me olvida. Te llamaré incógnito. No sé, pero el trabajo que han hecho... Me parece maravilloso. Ya os lo adelanto, eh. 60 frames como una puta roca estables. Cero tiempos de carga. Todo bien. Con una jugabilidad exquisita. ¡No sé! ¡No sé si! ¡No sé si! Bueno. ¡No sé si! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale mucho la pena este juego. ¡Quítate! ¡Suscríbete! No, 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 no... ¿Por qué puedo terminar esta zona de aquí? No, 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 no... ¡Tendré que ir a allá abajo, supongo! Que se conectará con los canales reales. De alguna forma. Y luego, ya sé que sí, tengo que ir a esta zona de aquí. Con las nuevas habilidades que tengo, tengo que ir a explorar esto de aquí. Ya, porque esta zona de aquí arriba, que no sé dónde quedará... La veo muy hardcore todavía en nivel de dificultad. ¡Pero demasiado! Tiene unos guerreros muy tochos. Se podría ir, ¿eh? Pero lo veo excesivamente complicado. No, fue por Hollow Knight, pero me gusta mucho tu contenido y lo que planteas subir en el futuro. Me alegra, me alegra que te guste como lo hacemos. ¡Uy! Hoy en día es difícil, ¿no?, en Youtube destacar... ¡Como saben! ¡Uhh! ¡ eightyada! Y yo creo que lo vamos a dejar aquí, en Hallownest. Lo que sí que haré, ¿vale? Mañana, como ya he comentado, no vamos a jugar, ¿vale? A... A... Coño. A Hallownight. ¿Vale? Vamos a hacer un maratón de... De Octopath Traveler. ¿Vale? Lo programaré ahora en un rato, en media hora, 40 minutos, cuando pueda hacer las miniaturas y demás. Lo tendréis programado y empezará de 6 de la tarde, ¿vale? A 10 de la noche, hora española, todo. Con lo cual pensar 5, 6 o 4 horas menos en Latinoamérica, depende de la zona. Haremos una pausa para cenar. Bueno, yo, porque a lo mejor para vosotros no es hora de cenar, pero para mí sí. Y volveremos a las 11 hasta que terminemos la demo completamente. La idea es hacer todos, todos los caminos. ¿Vale? Vamos a hacer los 6 que nos quedan. Los otros dos, solo si veo que vamos muy rápido, nos da tiempo, los haremos. Que son caminos que ya hemos hecho, que a lo mejor los hacemos al final. ¿Vale? Y ya está. ¿Vale? Eso es la idea. Porque cuando salga el juego el día 13 de julio, o sea, de aquí a un mes todavía, todo lo que hemos hecho en la demo se pasará a la partida normal. Con lo cual, empezaremos el 13 de julio ya con la partida empezada. ¿Vale? No quiero que nadie se sorprenda. Por eso, os digo, estar atentos. Sé que por la tarde, dado los horarios, que la mayoría de gente está acostumbrada a que sea por la noche, hay mucha gente que no va a poder estar. Es normal. Pero quiero cubrirlo lo antes posible para que no se nos quede el tintero y el viernes poder seguir con Hollow Knight por la noche. No obstante, ya os digo, el viernes también habrá doble directo. Sí, tendréis directos para atragantaros un poco conmigo. A lo mejor el sábado sí que no hay ninguno, ojo, porque creo que tengo una cena. Tengo que confirmar todavía. Pero el viernes haremos Jonder, The Cloud Chronicles, que es un juego de supervivencia, crafteo, pero con una historia. Es un juego que ya salió para Play 4 y para PC hace 3 o 4 meses y ha salido ahora para Nintendo Switch. Y aparte por la noche, pues Hollow Knight. Yo, por lo tanto, os aviso del planning. Así que nada, ya sabéis, manita arriba si os ha gustado el directo. Suscribíos si no lo estáis para no perderos nada y compartid el vídeo por vuestras redes, que siempre ayuda mucho. Acordaos, dejar comentarios, que os parece el juego, si me he dejado algo, algún secreto, algún consejo, lo que queráis, comentarlo en el chat, porque siempre ayuda a posicionar los vídeos al canal para que luego YouTube los mueva y poder llegar a más gente. Así que nada, ya acordaos, en la descripción del vídeo tenéis un sorteo. Lo podéis mirar ahí. ¡Se veis caos! ¿Cómo estamos? Nada más, me despido y nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Que quien me quiera pueda acompañar, y si no a las 11, y si no a la hora que sea. Y un abrazo muy fuerte a todos y muchas gracias por el inmenso apoyo de esta noche. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!